... ... ... 15 minutos para las 8 de la mañana, hoy despertamos desde la Isla Bonita, es el lunes 13 de febrero, imagen en directo que nos llega desde la Plaza de Tajulla, en el municipio del Paso, con vistas al volcán de Cumbre Vieja. Una jornada que amanece hoy con 8 grados, una ligera brisa y cielos despejados en La Palma. Buenos días, Canarias. Marea blanca a favor de la sanidad pública en varias ciudades españolas. Este domingo, solo en Madrid, salieron a la calle 250.000 personas, según la delegación del gobierno, mientras que los organizadores hablan de un millón. Denuncian sobre todo recortes en la atención primaria, precisamente de ello hablaremos hoy en este programa con la directora del Servicio Canario de la Salud. La Consejería de Sanidad va a poner en marcha un nuevo modelo organizativo en los centros de salud del archipiélago. Enseguida lo vemos. Y se cumple una semana de los devastadores terremotos de Turquía y Siria. La catástrofe deja hasta el momento 33.000 muertos y 85.000 heridos. La Fiscalía Turca investiga negligencias en la construcción de los 6.000 edificios que se han venido abajo. Ya ha dictado más de 100 órdenes de detención. Hoy entra en funcionamiento el Hospital de Campaña, gestionado por España. En cuanto a Siria, Naciones Unidas reconoce que han fallado a la gente de ese país casi sin ayuda humanitaria. Este domingo, Salvamento Marítimo rescató cuatro pateras en aguas cercanas a Canarias con 154 personas a bordo. Tres de las embarcaciones llegaron a las costas de Gran Canaria, mientras que la otra fue avistada en el litoral de Tenerife. Los ocupantes de esta última neumática, que arribó al puerto de los cristianos, relataron que seis migrantes habían fallecido durante la travesía. Canarias sigue pujando por convertirse en un referente para la reparación naval. Hoy nos sumergimos en el trabajo en un astillero, desde la planificación del proyecto hasta su ejecución en el taller. Un sector con puestos muy específicos, a veces difíciles de cubrir, como el de mecánico hidráulico. Luego lo vemos en un reportaje de nuestros compañeros Ana Albendín y Roberto Díaz. Seguro que lo han notado, sobre todo en las Islas Orientales. Pues hay calima, mucha calima. En polvo, en suspensión, ha situado la calidad del aire en niveles muy desfavorables. Es nuestro sonido del día. Ahora mire que la calidad del aire era espantosa, y supongo que por la calima. Como turista, digamos, no me da fastidio. No te está teniendo ropa, cerrar ventanas, cerrar puertas y cerrar de todo, para que no entre la calima esta. Hombre, es un poco incómodo, ¿no? Estar aquí con la calima. Pero bueno, estamos acostumbrados, la verdad, por que vengas a la calima. Continúa la reconstrucción de las carreteras afectadas por el volcán de La Palma. Hoy estaremos en el cruce de la laguna para conocer cómo avanzan los trabajos para liberar la última de las cuatro vías que pasan por ese punto. Javier Sánchez, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Así es, se habían liberado tres de esas vías, las que llevan rumbo a Los Llanos, a Tazacorte y a la nueva carretera sobre Las Coladas, que va hacia Las Manchas y hacia Puerto Raos. Lo cierto es que ahora mismo lo que se trabaja es en la que va hacia la zona este, hacia la zona del Paso. Conoceremos cómo avanza esa labor. Y cuenta atrás para que el carnaval de Santa Cruz de Tenerife salga a la calle. Será este viernes con la cabalgata anunciadora. Hay muchas ganas de fiesta y eso se nota en la ocupación hotelera. La Rosa al 100%. María Herrera, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Así, la alta demanda ha llevado a que haya poco alojamiento en la capital Tenerifeña y esto, a su vez, pues a que lo poco que hay haya duplicado o triplicado el precio. Un ejemplo, se piden hasta 1.850 euros por la noche del lunes del carnaval o del sábado de piñata en un apartamento de 110 metros cuadrados y tres habitaciones situado en el centro de la capital Tenerifeña. En unos minutos vamos a conocer el nivel de ocupación en este hotel de Santa Cruz de Tenerife, que también Rosa es el 100%. El estudio 54 del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria ya tiene a su primera reina de la pista de baile. Manuela Teno Nevado con la fantasía Sinfonía Española, diseñada por Alberto Santana y representando al ayuntamiento de Galdar, se convirtió anoche en la Gran Dama, una gala que pudieron seguir aquí en Televisión Canaria. Además, diseñada por Alberto Santana Jiménez, Universo Gran Canaria. Pero si ustedes son más de disfrutar de los certámenes en el Parque Santa Catalina, sepan que hoy se ponen a la venta las primeras entradas. Será por fases y ya esta misma mañana podrán comprarse los tickets para la final del concurso de Murgas. Luis Muro, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Hemos pasado hace algunos minutos por las taquillas donde se ponen a la venta las entradas para la final del Murgas y ya había unas 50 personas esperando para adquirir esas localidades que se venderán de forma escalonada para las distintas galas durante esta semana. Hoy para la final de Murgas, mañana para la gala de la reina del carnaval y pasado mañana para la preselección y la final de las drag. Es decir, esto, la venta también hay que, se puede hacer online y eso ha hecho que las colas hoy sean menos de lo que habitualmente eran otros años. Como digo, unas 50 personas, pero los 50 más animosos. Estaremos a las 9 en la apertura de las taquillas en el primer día de la venta de entradas físicas que hoy es para la final de Murgas del próximo sábado. Y nos subimos al coche para comprobar si hay retenciones a esta hora en los accesos a las dos capitales de provincia. Comenzamos con Santa Cruz de Tenerife, mañana bastante fluida. Quizás alguna retención en el entorno de la piscina municipal y también en la avenida marítima a la altura del recinto ferial. Y en cuanto a las palmas de Gran Canaria, aquí sí que hay más dificultades, sobre todo en los túneles de Julio Luengo, en la avenida Mesa y López y en el Paseo de Chile. Y repasamos los números premiados en los sorteos de lotería celebrados anoche. Comenzamos con el número ganador en el sorteo de la once, en 91.677, serie 2. Combinación ganadora en la Bonoloto, 1, 3, 27, 36, 37 y 45. Complementario el 4, reintegro el 7. Y en el bordo de la primitiva, 3, 9, 15, 20 y 23. 9 ha sido el número clave. Y arrancamos la semana deportiva con muy buenas noticias. Fatih Febles, buenos días. Sí, lo deseábamos el viernes, Antonio, y ayer se hizo realidad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Canarias. El Enovo Tenerife se ha proclamado campeón de la Copa Intercontinental por tercera vez en su historia. Los aurinegros vencieron en la gran final al Sao Paulo brasileño y suman, como decimos, a ese tercer entorchado tras el conseguido en 2017 y en 2020. Bruno Fittipaldo fue elegido MVP del torneo La Mala Noticia, la lesión de Joan Sastre que no va a poder estar en la próxima Copa del Rey. Por otra parte, hablamos del Gran Canaria que ayer cayó derrotado en ACB ante Valencia Vázquez tras cuatro partidos consecutivos ganando a los claretianos. Recuerden que se enfrentarán el viernes en ese derbi en Copa ante el Enovo Tenerife. Y en fútbol, la UDG Tenerife no pudo pasar del empate a cero en el Eliodoro Rodríguez López ante la Lama. Fueron mejores, pero no pudieron ver portería. Apunten nuestro número de WhatsApp, el 679-773-238. Pueden enviarnos, por ejemplo, vídeos que hayan grabado en su barrio para hacer una denuncia pública. También pueden escribirnos a nuestros perfiles en las redes sociales. Hoy es lunes 13 de febrero. Tenemos muchos asuntos que contarles aquí en Buenos Días, Canarias. Comenzamos. Y abrimos hoy ventana de directo con otro rincón del arcipiélago para comprobar cómo amanece Canarias. Nos situamos en Santa Cruz de Tenerife. Imagen con vistas a la zona de las cumbres de Anaga. La temperatura a esta hora de la mañana de 16 grados en el área metropolitana de Tenerife. Bueno, vamos a conocer ya qué nos depara este arranque de semana desde el punto de vista meteorológico. Por lo pronto, este lunes sigue la calima. Saludamos a nuestra jefa, Vicky Palma. Vicky, buenos días, sobre todo en las islas orientales. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Sí, es donde tenemos peor calidad del aire. También mayor concentración de polvo en suspensión. Y también bastante nubosidad a esta hora de la mañana. El cielo totalmente cubierto de nubes de tipo alto, principalmente en las islas orientales, en la mitad oriental del archipiélago. En la mitad occidental luce el cielo mucho más despejado. De hecho, hay muy poquitas nubes. Eso sí, esperamos que vayan apareciendo a lo largo de las próximas horas. Y hasta tarde o noche, esta nubosidad tendrá a desaparecer del cielo de Gran Canaria, Lanzarote y de Fuerteventura. De momento, hoy no nos vamos a librar de la calima y además vamos a seguir con vientos del sureste, principalmente en Fuerteventura y en Lanzarote. Y ese viento a lo largo de la jornada de hoy se va a intensificar, sobre todo en Lanzarote. Y a partir de este mediodía son probables rachas muy fuertes, lo que significa rachas que pueden alcanzar y superar los 70 kilómetros por hora en Lanzarote, especialmente en la vertiente oeste, en el norte. Y también esas rachas van a ser muy intensas en la isla de La Graciosa. Sabemos la predicción, el cielo se va a mantener nuboso la mayor parte de la jornada por nubes de tipo alto y seguirá la calima en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. Iremos viendo cómo aparecen intervalos nubosos de evolución en Tenerife, La Gomera en el Hierro y en la isla de La Palma. Nubes que van a crecer en el interior de estas cuatro islas por acción del sol y del poco viento. El viento en las islas occidentales va a ser de componente norte flojo en general y esa nubosidad se puede desarrollar como para dejar escapar algún chubasco ocasional muy disperso esta tarde. En principio la mayor probabilidad de que pueda caer algún chubasco lo tenemos en la isla de La Palma, pero no es descartable también, por ejemplo, en puntos de Tenerife y en menor medida de La Gomera o del Hierro. Las temperaturas no son tan frescas como, por ejemplo, la semana pasada en buena parte del archipiélago. La presencia de nubes y de calima hace que las temperaturas sean bastante más altas que la semana pasada hasta ahora en Lanzarote y Fuerteventura y a mediodía la máxima estará en torno a unos 23-24 grados. Ya decimos, el viento importante, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, especialmente en Lanzarote y en La Graciosa, con rachas importantes a partir de mediodía. Y en cuanto al estado del mar no hay cambios significativos con respecto al fin de semana. Por el sur casi no hay oleaje, a las costas abiertas al norte llegará oleaje principalmente de mar de fondo y puede haber series de olas alcanzando los 2 metros de altura. De cara a la jornada de mañana, veremos amanecer aproximadamente en torno a las 7-40 minutos de la mañana. La puesta de sol más tardía se producirá después de las 6 y 54 minutos de la tarde, casi a las 7 de la tarde. Y bueno, vamos a tener una jornada marcada por la presencia todavía de restos de calima. Y aunque empezaremos el día con pocas nubes, a medida que avance la jornada se formará nubosidad de evolución. Nubes que podrían acabar dejando algunas precipitaciones, al menos esperamos precipitaciones al norte de la isla de La Palma, especialmente por la noche. Vamos a tener una mañana con horas de sol y el momento de mayor nubosidad a mediodía y por la tarde. De nuevo mañana tendremos viento del sureste, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote. Y todavía habrá algunos intervalos y rachas puntualmente fuertes a lo largo del día. Ese viento tendrá a girar en estas dos islas, pues antes de medianoche, en torno a la noche, va a girar también ese viento a componente norte. En las islas de mayor relieve viento es el componente norte, entre flojos y moderados. Las temperaturas en principio sin grandes cambios, aunque mañana a primera hora notaremos el tiempo algo más fresco que en la jornada de hoy. A mediodía las máximas estarán en la costa entre 18 y 22 grados aproximadamente. Y en cuanto al estado del mar, mañana tampoco habrá cambios significativos. En las costas del sur el mar seguirá casi en calma. A las costas del norte donde llegará oleaje principalmente de mar de fondo. Y series de olas que alcanzarán los dos metros de altura, costas del norte, litoral oeste de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Palma y de la Isla del Hierro. Empezamos la semana con cierta tranquilidad, entre comillas, a pesar de la presencia de nubes medias y altas y también de calima. Y estamos pendientes a la evolución de otra dana que afectaría al archipiélago. Realmente comenzaría a condicionar el tiempo a partir de mañana en todo el archipiélago. Aunque sería el jueves cuando podría dejar, pues quizás, precipitaciones más o menos destacables. Lo iremos viendo a medida que avance la semana. Y nos vamos a despedir con una imagen que compartían ayer con nosotros por la tarde desde la isla de La Palma. Estamos viendo Santa Cruz de La Palma con esa presencia de nubes. Hoy el cielo ahora mismo luce bastante más despejado. Sí esperamos que crezcan intervalos nubosos y que, bueno, que tienda a desaparecer la nubosidad alta que tenemos sobre los cielos de Gran Canaria, Lanzarote y de Fuerteventura. Pero la calima va a seguir presente. Gracias, Vicky. Buenos días. Buenos días. Vamos con el repaso a la prensa. Los principales asuntos que destacan las portadas más importantes de los periódicos en nuestro país. Comenzamos con la prensa regional. Es el caso de los periódicos de la provincia de Las Palmas, Canarias 7. Podemos se arriesga a perder dos escaños por la división en tres bloques. La dispersión del voto puede pasar factura a la izquierda canaria en las elecciones del próximo mes de mayo y fotografía para la nueva gran dama del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Manuela Ateno, que fue coronada anoche en la gala celebrada en el Parque de Santa Catalina. Periódico La Provincia, diario de Las Palmas, Europa, frena la agencia de turismo a la que aspira el archipiélago. El ejecutivo comunitario ha hecho caso omiso a la puesta en marcha del nuevo organismo, pese a que existe un mandato del Parlamento de la Unión Europea del año 2021. Y fotografía para el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la gran dama flamenca de Galdar sube a Estudio 54. Echamos un vistazo también a los periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aquí con marcado carácter deportivo, diario de avisos. El mejor club baloncesto canarias de la historia se corona tricampeón intercontinental. El Lenovo Tenerife conquista su tercera copa intercontinental, tras vencer al Sao Paulo 68-89 en una gran segunda mitad y con el uruguayo Bruno Fittipaldo como mejor jugador del partido. Periódico El Día, la opinión de Tenerife, Europa, frena el sueño canario de la agencia del turismo. La constitución de este órgano, al que aspira el archipiélago, sigue en punto muerto dos años después del mandato del Parlamento Europeo. Hasta 2028 no están previstos fondos financieros para su activación y otro asunto, el Lenovo conquista el mundo. El cuadro tinerfeño suma su tercera intercontinental ante el Sao Paulo. Repasamos también las portadas de los principales periódicos de tirada nacional. Comenzamos con El Mundo, el Partido Socialista contempla dos crisis de gobierno antes de verano. Espera la salida inmediata de las ministras Darias y Maroto, que se presentan como candidatas a los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Madrid, respectivamente, pero valora más relevos tras las autonómicas. Periódico El País, fotografía para la gran marea blanca que se manifestó ayer en ciudades como Madrid. Las marchas por la sanidad pública desbordan la capital española. La protesta reúne a 250.000 personas. Según la delegación del gobierno, en un clamor contra Ayuso, Santiago de Compostela vive otra movilización masiva. También sobre esas manifestaciones, se entra hoy la portada del periódico ABC, la marcha por la sanidad muta, según este periódico, en una protesta contra Ayuso. Miles de personas salen en Madrid a pedir mejoras en el sistema público de salud y culpan a la presidenta popular de los males y otro titular de daso de push a la empresa que le hizo propaganda en las primarias del PSOE valenciano. La beneficiaria Cronosport imprimió camisetas publicitarias que ni el presidente de la Generalitat Valenciana ni el partido pagaron. Y hoy elegimos la viñeta de Padilla para el periódico El Día, la opinión de Tenerife sobre esas manifestaciones a favor de la sanidad pública. Una imagen en la que vemos lo que, según este humorista, ocurre en Madrid. Una persona en la calle con pancartas reivindicando merecemos una sanidad pública de calidad. Mientras que aquí en Canarias, dice Padilla, pues no protestamos. Se ve a una persona caminando por la calle cabizbaja pensando, merecemos una sanidad pública de calidad. Tipo, ¿necesitas algo? Sí, ponte por aquí cerca. Este rescate en Turquía supone un nuevo milagro. Es el momento en el que los bomberos de Málaga logran sacar con vida a una madre y sus dos hijas tras cuatro días sepultadas por los escombros. La intervención duró 11 horas con la esperanza de encontrar a más cuerpos con vida. Lamentablemente, la familia que vivía en el piso superior no sobrevivió. Los efectivos en Turquía trabajan sin descanso en busca de supervivientes. Hoy se cumple una semana de esos terremotos. Hasta el momento han muerto 33.000 personas y hay 85.000 heridos. Turquía ya ha dictado las primeras órdenes de detención por presuntas negligencias en la construcción de los edificios destruidos. En ese país, hoy se pone en marcha el hospital de campaña gestionado por España. Una semana después del terremoto, las posibilidades de encontrar sobrevivientes son remotas, pero no imposibles. Este es el momento en que voluntarios de El Salvador localizaron a una mujer y a su hijo. Se oyen aplausos en otro barrio turco. Rescatistas locales han localizado con vida a un hombre y a su hija de 11 años. El número de fallecidos sigue aumentando. Ya superan los 29.600 en Turquía y rozan los 3.600 en Siria. En los hospitales, los heridos superan los 80.000. A la Organización Mundial de la Salud le preocupa ahora la salubridad, el olor a basura y a cuerpos en descomposición. En muchos de los cementerios ya no caben más cuerpos. Además, existe el riesgo de enfermedades infecciosas por el hacinamiento, la interrupción del agua y el saneamiento. En Siria, antes de los terremotos, ya existían brotes de cólera y sarampión. Solo en Turquía se han derrumbado casi 25.000 edificios. Muchísimas personas sin hogar no abandonan el lugar a la espera de localizar a sus familiares. Duermen en tiendas de campaña o en coches soportando temperaturas bajo cero. Hoy entra en funcionamiento el Hospital de Campaña Español en Iskenderún, en la zona más afectada por los eísmos. Tiene capacidad para atender a unos 200 pacientes cada día y realizar hasta 7 intervenciones quirúrgicas. Mañana el Consejo de Ministros aprobará la subida del salario mínimo hasta los 1.080 euros. El PSOE pide responsabilidad a la patronal y el PP ataca a la ministra de Trabajo. Y es que al finalizar esta legislatura íbamos a lograr el 60% de salario medio como salario mínimo interprofesional. Y quiero anunciaros que el próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a cumplir con nuestro compromiso y vamos a elevar a 1.080 euros al mes el salario mínimo interprofesional. Hay que reconocer que la ministra de Empleo está en campaña personal fija discontinua. Hay que reconocerlo que eso lo hace bien. Muy bien. Nuevas manifestaciones en varias ciudades españolas en defensa de la sanidad pública critican sobre todo recortes en la atención primaria. Solo en Madrid se dieron cita 250.000 personas según la delegación del gobierno mientras que la organización habla de un millón. El gobierno de Díaz Ayuso habla de intereses políticos. Ahogados en un sistema sanitario que se encuentra en pleno desmantelamiento así es como aseguran sentirse muchos sanitarios de la comunidad de Madrid. Han empezado a faltar médicos, a cerrarse centros y luego aparte que dejan centros solamente con enfermería. Es la realidad por la que este domingo más de 250.000 personas según delegación del gobierno se han manifestado en las calles de la capital. Bajo este lema sanitarios y usuarios han reclamado soluciones al gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. La consejería está enrocada y no negocia. Una desarticulación de la sanidad pública que aseguran está afectando de manera directa a la atención primaria. Por ejemplo, en mi centro no hay médicos, entonces en unas urgencias sin médicos no funcionan bien. Pero sobre todo a las zonas más rurales de la comunidad. Por supuesto que han dejado en precario a los usuarios de esas zonas. Organizada por los vecinos de la región, la cita ha contado con el apoyo de más de 74 organizaciones sociales. ¡Sanidades públicas! Las manifestaciones han sucedido en otras zonas del país, como en Santiago de Compostela, donde también han reclamado mejoras en la sanidad pública. Sobre estas movilizaciones masivas que también hemos visto en ciudades como Santiago de Compostela, han hablado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. El presidente ha defendido la sanidad pública frente a la gestión de los gobiernos autonómicos del PP. El líder de la oposición acusa a la Moncloa de los recortes sanitarios. Ante el modelo del Partido Popular, que es el que se cure quien pueda, con sus privatizaciones o con sus recortes a la sanidad pública, nosotros los socialistas defendemos una sanidad pública digna de calidad, gratuita y universal. En sanidad no crean plazas de médicos, no amplían la oferta de los MIR, no hay médicos de atención primaria, no hay pediatras de atención primaria y la culpa la tienen los presidentes del PP. Sorprendente conclusión. A partir del 1 de marzo, el Servicio Canario de Salud va a poner en marcha un nuevo modelo de atención primaria. El objetivo, según la Consejería de Sanidad, es acabar con las demoras y reducir la presión asistencial. De ello vamos a hablar con Elizabeth Hernández, que es la directora del servicio. Hola, buenos días. Para reducir la presión en los centros de salud, ustedes van a fijar ratios de 34 pacientes al día para medicina de familia y 28 para pediatras. ¿A cuántos usuarios se atienden ahora mismo por día? Sí, efectivamente, el nuevo modelo organizativo que llevamos trabajando desde hace ya varios años y que emana de una serie de documentos incluso alineados con algunas sociedades científicas viene del 2018-2019. Ahí hay muchas medidas que, si quieren, luego vamos comentando, pero efectivamente, a lo largo de esta pandemia y la presión que se había generado en las consultas de medicina de familia y de pediatría, entendíamos que una de las medidas importantes era disminuir esa presión. Necesitábamos disminuir la presión que se produce en determinadas consultas en determinados centros de salud y una de las medidas que entendíamos que debíamos de dar respuesta a esa demanda de los profesionales era, de alguna manera, establecer unos ratios para poder trabajar en mejores condiciones. Esos ratios también los hemos analizado, hemos analizado durante todo el 2022 todas las agendas de todos los médicos de familia y los pediatras de Canarias y hemos visto que había un porcentaje, pues, en ocasiones de un 8, de un 10% de agendas que tenían volúmenes incluso de más de 50, 55 pacientes al día y otro volumen de agendas que tenían más de 34, 35 y a partir de ahí establecimos una serie de medidas por lo cual llegamos a este número determinado. Pero insisto, la mejora de la organización de atención primaria no pasa solamente por un número, pasa por mover muchas palancas y muchas acciones simultáneamente, como es también empoderar a otros profesionales y como es reforzar y apoyar las citas que no sean demorables y también nuestros servicios de urgencias, por supuesto, y de incidencia. Señor Hernández, ¿y cómo van a ser para asumir esa rebaja en los ratios de los médicos y las doctoras? ¿A cuántos profesionales se van a contratar? Bueno, nosotros tenemos estimado una contratación que va a ser alrededor de más de 50 millones de euros donde no solamente estamos hablando de médicos de familia, por supuesto, y pediatras todos los que terminan la vía MIR se les contrata al día siguiente de finalizar ese contrato pero además necesitamos poner en valor otras categorías profesionales. Muchas veces la ciudadanía necesita o tiene dudas sobre cuestiones muy concretas que a veces son administrativas porque son cuidadores y necesitan información sobre cómo gestiona una prestación, porque es una mujer embarazada o una mujer en un periodo determinado de su vida y necesita dudas sobre métodos anticonceptivos o tiene una duda administrativa. Hay muchos profesionales en atención primaria y cada uno de ellos aporta un valor y con estas medidas lo que pretendemos es que la ciudadanía tenga accesibilidad al profesional que más valor aporta. Puede ser el trabajador social, puede ser la matrona, puede ser la auxiliar de enfermería, la enfermera gestora de casos, puede ser el auxiliar administrativo, puede ser el odontólogo en ocasiones. Tenemos que, lo que hacemos es poner muchas medidas simultáneamente e intentar canalizar esa necesidad y esa demanda que tiene la ciudadanía hacia la puerta adecuada. De ahí también este trabajo durante todo este año con la figura de la atención psicológica en la atención primaria, con la figura del fisioterapeuta, con determinados proyectos que estamos trabajando simultáneamente para intentar mejorar esto. Y, por supuesto, la posibilidad de que el profesional, cuando tenga un exceso de demanda, pueda cubrir ese exceso de demanda fuera de su horario con el apoyo también de médicos de refuerzo, sobre todo al principio. Lo digo, las medidas no las vamos a ver el día 2 ni el día 30 de marzo. Vamos a tardar un tiempo porque, como cualquier cambio de modelo, necesita un tiempo determinado. Y necesita que seamos capaces de seguir escuchando a los profesionales y de darnos cuenta de que no es la misma medida organizativa en un centro de salud, pues como puede ser Remuda, que la Orotaba, por poner dos ejemplos. Las realidades de la población, las necesidades, son distintas y las demandas también. Otra cuestión que ustedes quieren poner en marcha es disminuir los tiempos de espera. Proponen las agendas de sustitución. Es decir, ¿se facilita la sustitución por otro profesional cuando haya ausencias puntuales? Le pregunto, porque así a primera vista, ¿esto no va a impedir que se cumplan en esas ocasiones puntuales los ratios que se van a fijar por médico? Depende de cómo lo organicemos. Es decir, yo creo que es muy importante la autonomía de gestión en muchos de los centros de salud de las zonas básicas y también escuchar a los profesionales. Los propios profesionales no se van tranquilos y saben que tienen unas demoras de 10 días para poder acceder a su consulta. Entonces, y esto tampoco se produce igual en todos los centros de salud, ni se produce igual en todas las zonas básicas de salud, ni en los profesionales. Entonces, lo que tenemos que llegar a acuerdos, los acuerdos son, hay momentos puntuales que ya sabemos, enero, febrero, marzo, que son de una demanda importante porque hay cuadros respiratorios, porque hay situaciones puntuales que generan una tensión. Si en esos momentos puntuales nosotros sabemos que organizándonos en el centro de salud con apoyo de administrativos para agendas administrativas, con apoyo de enfermería para valorar la gestión de la demanda de enfermería y con profesionales que dicen, oye, dos días a la semana, un día de la semana, yo puedo pasar un exceso de demanda fuera de mi horario. Pero además poniendo algún médico de refuerzo porque todos son vasos comunicantes, no podemos solo hacer medidas en el trabajo que hacen los equipos sin tener en cuenta qué pasa en esos servicios de urgencias que van a necesitar también apoyos y refuerzos cuando empecemos a arrancar con este modelo organizativo y hasta que consigamos acompasar, la velocidad no va a ser la misma. Hay centros que ya se han sentado, han llegado a acuerdos y ya están viendo 30 pacientes porque han trabajado muchas cosas, una agenda no demorable, el médico de refuerzo, la agenda del auxiliar administrativo, pasan agendas que llamamos de rebosamiento fuera de su horario, es decir, muchas medidas simultáneamente. Tienen la figura de la atención psicológica, la figura del fisioterapeuta, muchas medidas simultáneamente escuchando a los profesionales y sentándonos prácticamente casi equipo por equipo a ver cómo podemos dar respuesta a mejorar y a disminuir esa presión que hay ahora mismo y por supuesto la contratación, la contratación de trabajadores sociales, de enfermería, de los médicos de familia que terminan, todo eso son medidas que tenemos encima de la mesa y que vamos trabajando simultáneamente. Sí, señora Hernández, sí, le quería preguntar porque nos estamos quedando sin tiempo, ustedes también proponen que las enfermeras de atención primaria realicen el triaje y luego en caso de enfermedades agudas, leves, no demorables, sin cita, que resuelvan determinados procesos clínicos siguiendo los protocolos establecidos. Lo que se puede preguntar la gente es quién decide lo que es una enfermedad aguda, leve, no demorable, si el médico o la doctora no ve al paciente, ¿esto puede asustar a la gente? Sí, pero no estamos hablando de eso, lo que estamos hablando es de empoderar determinados profesionales, lo que estamos hablando es de que hoy por hoy, pues el valor fundamental que aporta un médico de familia y un pediatra es ese el valor que tenemos que potenciar, el valor de un diagnóstico, un diagnóstico diferencial, de un tratamiento determinado, determinados valores. Luego tenemos las enfermeras, especialistas en cuidado, son nuestro pilar fundamental para tratar la cronicidad, para estar en el domicilio, para estar detectando situaciones de alerta y estar detectando también que muchas veces la continuidad de esos cuidados tiene que ver más pues precisamente con ayudar a la población a determinar cuando hay una descompensación, un diabético, una persona con una enfermedad respiratoria, lo que estamos hablando es de trabajar en equipo conjuntamente. Tenemos también la prescripción de enfermería que poco a poco va entrando con determinados protocolos determinados. Estamos hablando de que a veces la demanda es pues tengo un dolor de muela, tengo unas heridas en la piel que cómo las abordo, cuido a mi madre y no quiero que se escare, cómo hago para hacer esos cuidados. Es decir, estamos hablando de que hay profesionales, cada profesional aporta un valor en la atención primaria y tenemos que ser capaces de poner ese valor en el centro del sistema, el valor de un auxiliar administrativo que gestiona una ambulancia, que informa sobre una cita, que adecua la agenda para intentar darle respuesta al paciente y explicarle que a lo mejor con esa demanda la cita puede esperar dos días. El trabajador social, la matrona, o sea, estamos hablando de todo eso, no estamos hablando solo de un triaje ni mucho menos, estamos hablando de la suma de profesionales, el valor de su conocimiento a la hora de resolver la necesidad y la demanda que tiene un ciudadano. Hemos centrado mucho el sistema en la consulta del médico de familia y del pediatra como la única puerta de entrada y no debe ser así. Debemos de poner a cada profesional aportando el valor que da al sistema. Pues Elizabeth Hernández, directora del Servicio Canario de Salud, nos quedamos con muchas más preguntas sobre otras medidas, menos burocracia, nuevos procedimientos para las incapacidades temporales, plazos de receta electrónica, pero bueno, lo veremos a partir del próximo 1 de marzo y nos haremos eco aquí en Televisión Canaria. Gracias, buenos días. Buenos días. Este domingo, Salvamento Marítimo rescató cuatro pateras en aguas cercanas a Canarias con 154 personas a bordo. Tres de las embarcaciones llegaron a las costas de Gran Canaria mientras que la otra fue avistada en el litoral de Tenerife. Los ocupantes de esta última neumática que arribó al puerto de Los Cristianos relataron que seis migrantes habían fallecido durante la travesía. Y ya ha quedado abierta el tráfico la carretera de Taganana en Santa Cruz de Tenerife afectada por el desprendimiento de un talud al final de la tarde de este domingo. Según informa la policía local de la capital tinerfeña, la circulación se pudo restaurar de madrugada tras los trabajos de limpieza que realizaron los efectivos de conservación de carreteras. Semana clave esta para una veintena de familias del Castillo de Romeral en Gran Canaria. Este miércoles se va a cumplir el plazo de 15 días que les dio el juzgado para abandonar las viviendas. Ellos se resisten a marcharse. Esta es, según los vecinos, la última diligencia judicial que les insta a desalojar estas 24 viviendas aquí en el Castillo del Romeral. Reconocen que ocuparon las viviendas hace más de 10 años. Dicen que las han rehabilitado con sus propios medios y se sienten en el derecho de seguir habitándolas. No me voy a mover de aquí. No me voy a ir de aquí. Porque es una injusticia. Yo no me niego a no pagar. Yo quiero pagar. Por supuesto que sí. FINA vive en una de las 24 viviendas afectadas. En su contrapesa, la ejecución hipotecaria promovida por una entidad financiera frente a la constructora que ejecutó las obras por impago. Jonathan nos reconoce que hace nueve años ocupó este piso que ha reformado. Hablar con el dueño, con el director del banco y no nos atiende para llevar un acuerdo con él y nos tienen abandonados. Una comisión judicial visitó recientemente la finca y bloqueó algunos de los pisos vacíos. Agustín asegura que pagó una entrada por el piso que luego la constructora no le entregó. Gracias a personas como yo sí, sino hasta viviendas. Nos las arreglen un poquito que nos cobren la alquiler adecuado a cada persona. Aquí hay gente, familias con hijos, con niños en los colegios, no tienen a dónde ir, a dónde vamos. Se pregunta Joana, la más veterana del bloque, 12 años en los que asegura ninguna administración se ha interesado por el estado de este inmueble. Trabajar en un astillero no es fácil, su labor es conocida en la reparación de buques, pero hay que añadir los proyectos relacionados con las plataformas, trabajos específicos que requieren de perfiles especializados. Un equipo de esta casa compuesto por Ana Albendín y Roberto Díaz han compartido con estos profesionales parte de su jornada laboral. La situación geostratégica del archipiélago hace que la industria naval y también la reparación o adecuación de las plataformas petrolíferas se haya consolidado. Hoy queremos que hagan con nosotros un recorrido por un astillero y que conozcan en qué consiste su trabajo desde la planificación de los proyectos hasta la ejecución en el taller. Un trabajo cuya formación es fundamental. Hay puestos tan específicos que cuesta cubrirlos como por ejemplo el de mecánico hidráulico. La reparación de los buques no paran. Aquí se trabaja las 24 horas del día los 7 días de la semana. En la industria naval en los barcos normalmente se hacen reparaciones de motores principales, de índices de propulsión, alguna modificación en sistemas de refrigeración. En cambio, pues en la industria oil and gas referido a las plataformas petrolíferas, pues son proyectos mucho más grandes, son proyectos de adecuación, de tal forma que estas plataformas pues dependiendo del lugar de explotación o exploración van a requerir una serie de modificaciones en su infraestructura y en su maquinaria, pues ahí es donde nosotros sentamos a tallar con nuestra ingeniería para cumplir los requisitos que nos solicita el cliente y así puedan pues ejecutar su proyecto sin ningún problema y cumpliendo todas las normativas y especificaciones de la industria en el petróleo. Canarias tiene una suerte de estar ubicado en una zona bastante estratégica donde el movimiento marítimo pues necesariamente pasa por aquí y esto hace de que el negocio en la industria naval y oil and gas pues en Canarias se pueda explotar bastante bien. El estar en este negocio implica trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana porque esta industria no para, los barcos no paran. Ahora por ejemplo tenemos un grupo de 15 trabajadores que se embarcaron en Corea e hicieron una serie de reparaciones navales a bordo de un barco con dirección a Panamá. Nuestra gente está acostumbrada a hacer este tipo de trabajos, lo podemos hacer aquí en el puerto como que también podemos hacerlo en el fondeo o navegando. Tenemos esa capacidad. El caso de las plataformas petrolíferas es diferente porque se trata de proyectos más grandes que requieren de más tiempo y de más personal. Va a estar aproximadamente seis meses más aquí en el astillero. Estamos haciendo una serie de trabajos a todo nivel, trabajos de ingeniería, trabajos de modificación en la infraestructura de acomodaciones, trabajos de pintura y adecuaciones. Todo lo que se hace es calderería, soldadura, corte, corte por plasma, tubería, ese básicamente es todo lo que tiene que ver con el metal, soldadura, uniones, instalaciones, todo. Ese es el trabajo de este taller. Nosotros trabajamos en los barcos, todo lo que es el sistema de lastre, de lastre, todas las tuberías de contraincendio, todo lo que es chapa, casco, cubierta, todo lo sustituimos y lo reemplazamos con material normal. Bueno, básicamente todo es complicado y todo es peligroso, pero con seguridad se hace todo, no hay problema. Este tipo de tareas, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí son las cabinas de manejo de las anclas aquí de la plataforma. Cuando las fuimos a descargar, pues usaron armas anticaídas, líneas de vida, gafas de protección, cascos de seguridad, eso depende siempre del tipo de tarea que estamos realizando. En el taller, por ejemplo, solamente para estar en el taller hace falta calzado de seguridad, hace falta gafas de seguridad, casco de seguridad y buzo. El buzo que solemos usar es buzo ignífico. Como puesto de trabajo más peligroso podemos llegar a pensar que pueden ser los trabajadores verticales que trabajan con cuerdas, pero también depende del trabajo. Estamos trabajando en un espacio confinado, puede ser un soldador, un calderero, un mecánico, que parece que son puestos de trabajo que son más sencillos, pero dentro de un espacio confinado, dentro de un tanque de combustible, por ejemplo, son bastante peligrosos. Por eso siempre depende del tipo de tarea que estamos realizando. Los equipos de operación individuales que nosotros usamos son topienes con marcado C. Nosotros hacemos una revisión anual de todos los equipos y el pañolero en el pañol cada vez que va a entregar un equipo de trabajo también revisa que ese equipo de trabajo cumple con la norma. Tenemos un listado de equipos de protección individuales que están homologados, que están acreditados para usar dentro de la empresa. Fuera de esos equipos de protección individuales que el departamento de seguridad no ha revisado, no se puede entregar ninguno. Se le llama la tarea de pañolero, que es un similar como un almacenero, donde me encargo de recibir lo que es toda la mercancía del almacén para los operarios, para el trabajo con medio de proveedores, reparaciones de herramientas, entregamos consumibles también y también los EPI, todo lo que es tema de seguridad y el día a día. Cuando hablamos de EPI estamos hablando de guantes, lo que son los buzos y las herramientas también. Hacemos un préstamo, lo agravamos al ordenador, cuando termine la devuelve y después chequeamos las herramientas para tener la máxima seguridad para las próximas entregas. Esa es la tarea, digamos, pañolero. Esos son los phishing tools de Valary que me llegaron. Vea, aquí está inspeccionado. Ese salió que se tiene que reparar. Y traen los drill pipes cuando tienen alguna obra, tenemos que hacer la inspección y luego pasar a la parte de reparación y preparar y mandárselo normalmente están aquí y si no a otros países. Los drill pipes son los de perforación, los tubos para perforar el petróleo, para sacar petróleo. A veces son muchas horas y un poco de estrés, pero como cualquier otro trabajo. Y luego los mensajes de los clientes siempre te dejan mensajes de agradecimiento, eso es un puntazo, siempre te calienta un poco el corazón. Una de las cosas que me hace sentir muy orgulloso en mi trabajo es compartir con diferentes nacionalidades y es un placer porque en nuestro tiempo libre hablamos de gastronomía, de cómo están nuestros países y demás. Aquí pasamos muchísimas horas y entonces al final pasamos a ser una familia, claro, aquí es como si fuéramos todos familia. Y también poder estar tornando con gente de todo el mundo, claro, porque sonríe, hay gente de toda nacionalidad, hay mucha cultura, es una cosa muy interesante. Hablamos de más de 15 nacionalidades diferentes, profesionales procedentes de India, Pakistán, Cabo Verde, pasando por Venezuela, Cuba, Rumanía, Perú, Ghana o Corea del Sur. Más de 200 personas que trabajan día y noche para llevar a cabo proyectos tan grandes pero a la vez tan complicados para los que están perfectamente preparados. Los avances para ganar terreno a las coladas continúan en La Palma. Ahora se trabaja en una vía fundamental para recuperar el tránsito de vehículos en el cruce de la laguna. Ahí está nuestro compañero Javier Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días, Antonio, buenos días, carreras. Así es, este cruce de la laguna que fue el primer punto donde se comenzó a recuperar las infraestructuras de La Palma después de la erupción volcánica, días después de que se decretara el final de erupción pues ya tiene habilitados pues tres de esos ramales el que va hacia Raza Corte, el que va hacia Las Coladas y también hacia la zona de los Llanos de Llanes pero falta uno el que va hacia la zona del paso el camino de la Cruz Chica que se ha encontrado con diferentes problemas y que ahora sí se ha podido comenzar con esos trabajos aunque en cualquier caso no van a avanzar en ningún momento al ritmo adecuado. Con nosotros tenemos al consejero de infraestructuras del camino de La Palma Borja Perdomo que nos abrieron estos tres ramales falta el de la Cruz Chica pero hay ciertas dificultades para poder acometer esta obra. Buenos días, pues sí, desde el principio hemos tenido problemas porque al final es un camino en el que había viviendas en ambos lados esas viviendas estaban afectadas directamente por Las Coladas y necesitamos tener esa declaración de ruina de las viviendas para poder iniciar las obras con maquinaria por el riesgo que tenían esas viviendas de que se pudieran caer, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos tenido ya tenemos el permiso de algunas de ellas faltan estas dos de la esquina pero bueno la semana pasada ya podíamos abrir ese camino y bueno ahora seguiremos con trabajo de dejarlo a ras de la misma cota en la que estaba antiguamente y también aprovechar para poner instalaciones en este camino. Además es un camino que lleva puntos fundamentales, ¿no? Lleva a la estación de bomberos que se encuentra fuera de esta zona ahora mismo por esos problemas y además también un colegio que bueno en su momento se podría rehabilitar que es el colegio de Laguna y también están los chicos fuera evidentemente de ese espacio. Este es un espacio fundamental, esta vía es fundamental para un futuro en esta zona de Laguna. Pues sí, es clave, ¿no? Por lo que tú dices tienes el colegio tenía la zona del colegio tiene un núcleo grande poblacional ahí en la zona de la calle Baile Bueno también tienes el parque de bomberos por lo tanto la conectividad hacia Tazacorte y hacia Los Llanos era mucho más rápida por aquí por el cruce de la Laguna ahora los vecinos de esa zona trasera tienen que subir hasta la carretera general para poder bajar hacia el centro de Los Llanos. Esperemos que lo podamos recuperar rápido ya te digo faltan algunos permisos para poder terminar de definir y concretar exactamente la apertura total del camino pero bueno seguiremos trabajando en ir avanzando en esas instalaciones para intentar ponerlo en funcionamiento lo más rápido posible igual que el cruce hacia la zona de la rotonda del inicio de la carretera nueva que esperamos también se están acometiendo trabajos de instalaciones y esperamos en cuestión de un mes pues a lo mejor un mes y medio tenerlo ya habilitado y completamente asfaltado para que entre en funcionamiento. No solo es esta vía que lleva hasta la rotonda también es una superior que sale prácticamente desde el colegio se va a evitar varios caminos aquí para facilitar el transito de vehículos. Sí, realmente el que está por arriba el que comunica directamente de la zona del colegio con la rotonda era un camino que existía antiguamente es verdad que no sigue el mismo el mismo trazado pero sí realmente son tres caminos dos caminos que salen directamente entre el colegio y la rotonda y después este del cruce de la laguna hacia la rotonda. Muchas gracias Borja Perdomo consejero de infraestructura del Cabildo de La Palma en este cruce de la laguna que tiene habilitado pues tres de esos ramales uno de ellos evidentemente es nuevo esa carretera sobre las coladas falta ejecutar este del camino de la cruz chica a la espera de esos permisos de derribo para poder pues acometer el final de estas obras se va a seguir avanzando en cualquier caso para cuando lleguen esos permisos pues ya se pueda acometer el final de esta labor. Estaremos atentos a la evolución de esos trabajos gracias Javier buenos días buenos días más cuestiones boom del alquiler por habitaciones la demanda se ha disparado según Fotocasa el precio medio ha crecido un 66% desde el año 2015 por una habitación hay ciudades en las que ahora se paga casi lo mismo que se abonaba por un piso completo hace tan solo unos años yo pago 290 y me querían subir 30 euros que igual así como de primeras no parece tantísimo para mí sí que lo es porque tengo un sueldo muy bajo pero igualmente claro no me aseguran que si me suben ahora no me vayan a subir más tarde porque claro como tengo un contrato que se acaba en menos de un año siempre me lo pueden subir cada 9 meses o cada 6 meses como aún antes son muchas las personas que están viviendo una auténtica pesadilla a la hora de alquilar una habitación la oferta se ha disparado y esto ha hecho que los inquilinos se sientan en ocasiones vulnerables ante la subida constante de los precios el problema se agrava porque hay inmobiliarias que están viendo en esto un negocio es decir yo vale pues voy a gestionar viviendas con contrato de habitaciones que cada 6 meses hay que meter a alguien hay que hacer las gestiones para que visite la vivienda y te sube el precio y te sube el precio y te sube el precio claro está generando unas burbujas que no o sea que una habitación 500 euros 600 euros es lo que hace 10 años valía una vivienda estos contratos dependen de la voluntad de las dos partes ya que el alquiler de habitaciones se rige por el código civil el tribunal supremo avala la prohibición del ayuntamiento de palma de mallorca que no permite que las viviendas plurifamiliares se destinen alquiler turístico de que tipo de viviendas hablamos que repercusión puede tener esta sentencia en el sector aquí en canarias pues de ello vamos a hablar con javier valentín que es abogado y vicepresidente de la asociación canaria de alquiler vacacional hola buenos días buenos días bueno que se entiende por viviendas plurifamiliares bueno se está refiriendo a las viviendas que se encuentran en edificios completos pensemos un edificio de viviendas en cualquiera de nuestras ciudades que está sometido a la ley de propiedad horizontal se está refiriendo a este tipo de viviendas y ese tipo de viviendas se utiliza aquí en canarias con fines turísticos si en efecto el decreto 113 barra 2015 que regula las viviendas vacacionales permite hacer un uso turístico de las viviendas en canarias cumpliendo eso sí una serie de normativas no sólo fiscales el pago de los impuestos que corresponden no sólo ni el IRPF o no el impuesto de sociedades sino también en el IJIC y el resto de obligaciones que establece la normativa canaria que tienen que cumplir obligatoriamente los propietarios que se dediquen a alquilar las viviendas con fines turísticos ¿qué porcentaje representan del total de viviendas vacacionales aquí en el archipiélago? bueno hay un estudio del Instituto Nacional de Estadística que establece que menos del 3% del total del parque de viviendas de Canarias se dedica al alquiler turístico no es un porcentaje significativo porque afortunadamente en Canarias todavía no tenemos el problema que están viviendo otras ciudades como pueden ser Barcelona Madrid o Málaga y es que el hecho de ser una región ultraperiférica pues nos protege digámoslo así de determinado tipo de turismo que no viene a Canarias para un fin de semana y afortunadamente pues eso nos hace que no tengamos los problemas que están teniendo en otras ciudades no solo de España sino de la Unión Europea también el Tribunal Supremo dice que el uso de viviendas plurifamiliares para fines turísticos supone una modificación sustancial del concepto de vivienda ya que el uso turístico no es un uso propio de la vivienda que es residencial le pregunto ¿esto no abre la puerta de alguna manera a limitar la conversión de cualquier vivienda residencial para uso turístico? Bien los titulares de prensa sobre esta noticia de la prensa escrita han sido bastante más contundentes que la propia sentencia si estudiamos la sentencia del Tribunal Supremo en profundidad vemos que el Tribunal Supremo no está avalando que los ayuntamientos puedan prohibir la vivienda vacacional en las ciudades todo lo contrario lo que ha sucedido en el caso Balear que no sucede en el caso Canario ni en otras comunidades autónomas es que la propia ley Balear es la que establece la posibilidad de una serie de limitaciones por tanto el Tribunal Supremo ha dicho que incluso si no se hubiera dado ese procedimiento la consecuencia sería la misma en definitiva lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que los ayuntamientos no pueden prohibir de manera generalizada las viviendas vacacionales porque eso va contra los principios de proporcionalidad necesidad u objetividad que dimanan de la normativa europea y que están traspuestas a ordenamiento jurídico español ya sabe que en los últimos años se ha puesto el foco en el alquiler vacacional como responsable de la falta de oferta de vivienda para residentes elevando por tanto los precios el alto tribunal el Supremo en cierta medida viene a confirmar esa tesis señor Valentín porque respalda la motivación del ayuntamiento de Palma de Mallorca que para limitar la actividad en las viviendas plurifamiliares aportó informes que evidencian el impacto en esta cuestión en la falta de oferta para residentes bueno en la ciudad de Palma de Mallorca el alquiler vacacional está prohibido desde el año 2018 en estos edificios plurifamiliares y el problema de vivienda continúa lo que nos lleva a concluir con varios informes hay un informe del Instituto Tides aquí en Canarias un informe de la Universidad de Valencia que establece que la vivienda vacacional no es ni el primer ni el principal problema que hace incrementar los precios del alquiler residencial sin lugar a dudas si hay una vivienda que se alquilaba con carácter residencial y ahora se está alquilando con finalidad turística es una vivienda que se está sacando del mercado de alquiler de larga duración pero conforme a todos estos estudios que no son de la Asociación Canarias del Alquiler Vacacional sino que son de universidades españolas queda acreditado que el alquiler con fines turísticos no es la razón más importante que está limitando o que está haciendo que suban los precios del alquiler hay otros muchos factores como la falta de vivienda la falta de disponibilidad en determinadas zonas la falta de promoción de vivienda pública que están lamentablemente haciendo que los precios del alquiler estén subiendo no solo aquí en Canarias sino en el resto de Europa estamos hablando de dar uso turístico viviendas residenciales pero también en las últimas semanas hemos escuchado las quejas de la patronal turística alertando del riesgo que supone la residencialización de viviendas turísticas ¿cómo es posible esto a la vez? Bueno por todos es sabido que el sur de las islas desde hace muchísimos años con la connivencia de muchas administraciones que han permitido empadronar a propietarios en sus propios inmuebles ahora lo que les están diciendo es justamente lo contrario sin lugar a dudas el tema de la residencialización que es un tema aparte del tema propiamente dicho de la vivienda vacacional ha generado no pocas controversias en Canarias hasta el punto de que ha habido una modificación en el año 2017 de la ley del suelo que permitía el uso residencial de los inmuebles turísticos todos aquellos que lo pudiesen regularizar con anterioridad a enero del año 2017 y una última cuestión señor Valentín ustedes denunciaron hace algunos meses que la FECAL la Federación Canaria de Municipios estaba impulsando un borrador para una nueva regulación del alquiler vacacional aquí en las islas que según ustedes suponía la sentencia de muerte para el sector ¿cómo van esos trabajos? ¿sabe algo de ello? Sí hasta lo que nosotros tenemos constancia esa propuesta de borrador está paralizada y es que desde la Asociación Canaria del alquiler vacacional ASCAF venimos defendiendo que tenemos una buena normativa en Canarias tenemos una normativa que permite el desarrollo de la actividad cumpliendo eso sí con todas las obligaciones como hemos dicho fiscales y de distinta índole para con la administración turística y lo que no se puede hacer es pagar justos por pecadores y no se puede establecer una normativa que es totalmente prohibitiva de la actividad y que como bien ha dicho el Tribunal Supremo incluso en esta misma sentencia no se puede con una normativa ampliamente restrictiva capar a una actividad que está generando en Canarias más de 1500 millones de euros al año para la sociedad canaria que es una actividad económica que se queda aquí en el archipiélago afortunadamente no es un dinero que se vaya afuera sino es un dinero que se queda en el archipiélago canario para los canarios Pues Javier Valentín abogado, vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional muchas gracias por habernos acompañado esta mañana Muchísimas gracias a ustedes Seguro que habrán notado la presencia de Calima durante este fin de semana la calidad del aire ha sido extremadamente desfavorable en las islas más orientales por una intrusión de polvo sahariano la visibilidad en Lanzarote y Fuerteventura se ha visto reducida hasta los dos kilómetros aunque ayer no se vio comprometida la operatividad de los aeropuertos en la Calima seguirá presente durante la jornada de hoy Ahora mire que la calidad del aire era espantosa y supongo que por la Calima Como turista digamos no me da fastidio No te estás teniendo ropa cerrar ventanas cerrar puertas y cerrar de todo para que no entre la Calima esta Hombre es un poco incómodo estar aquí con la Calima pero bueno estamos acostumbrados la verdad Fuerteventura a la Calima Página Internacional a poco más de una semana para que se cumpla el primer aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania el ejército ruso intensifica sus ataques en el oeste del país sobre todo en la ciudad de Bakhmut epicentro de los combates desde hace algunas semanas por su situación estratégica en la región del Donbass Moscú busca la victoria en este punto del frente a pesar de que según los servicios de la inteligencia militar británica el ejército ruso sufre más de 800 bajas diarias la mayor cifra desde que inició la invasión más cuestiones hay muchas ganas de carnaval en la calle y eso se nota ya en Santa Cruz de Tenerife la ocupación en hoteles y apartamentos rosa el 100% ¿en qué se traduce esto? pues en que esta es la época del año en la que sale más caro alojarse en la capital María Herrera buenos días buenos días de nuevo Antonio buenos días canarias y los precios para hospedarse en la capital tinerfeña pues van desde los 200 a esos 800 euros es la media pero los precios se han desorbitado eso sí porque encontramos por ejemplo una vivienda turística a ese precio de los casi 1900 euros en un apartamento de 110 metros cuadrados con tres habitaciones pero un precio pues muy elevado aunque en esta época del año pues muchos están dispuestos a pagar lo que sea por estar presente en esos carnavales que salen a la calle ya este viernes en Santa Cruz de Tenerife estamos en el hall de este hotel que está situado en pleno centro de la capital tinerfeña donde podemos ver pues esa fantasía y es la recepción que ha elegido este hotel para dar esa bienvenida a los carnavales vemos a la primera dama de honor del año 2020 y esa fue pues la primera dama y vemos esa fantasía no al completo pero sí una parte de lo que fue pues en esa gala del año 2020 y vamos a hablar con el director de este hotel y también el vicepresidente de Azotel Gabriel Wolkenchaffen buenos días muy buenos días bienvenidos nos vemos que ya está el hotel preparado con esa fantasía para recibir a los clientes y preguntarle ¿hay habitaciones disponibles? aún quedan habitaciones disponibles la verdad que estamos viviendo un carnaval muy bueno ha habido un efecto llamada muy importante yo creo que el carnaval de verano que tuvimos el año pasado en el año en junio del 2022 tuvo resultados muy positivos y eso ya digo ha tenido un efecto llamada muy interesante estamos recibiendo reservas desde con mucho tiempo de antelación las reservas vienen de cualquier parte del mundo porque el caso significativo que tenemos en este hotel recibimos grupos de Japón grupos de Israel que vienen cada año terminan este año y ya están reservando para el año siguiente con lo cual estamos encantados porque la marca del carnaval de Santa Cruz de Tenerife está en un momento álgido con una marca muy consagrada y la verdad que estamos teniendo unos resultados buenos todo hay que decir que los resultados bueno es una semana un poco descompensada o dos semanas un poco descompensadas porque sí que es verdad que estaremos llenos los ambos fines de semana tanto los viernes sábados y un poco menos el domingo pero entre semana el cliente corporativo que suele venir a este tipo hotel pues no no viene lógicamente pero sí que estamos contentos porque ya digo hay un un volumen de reservas muy alto ¿es la mejor época del año para Santa Cruz de Tenerife en cuanto a hoteles y apartamentos? sí que es la época donde más demanda hay muy concentrada como digo en esos cuatro o cinco días y evidentemente a mayor demanda pues los precios son los más altos del año esos precios algunos desorbitados ¿no? están al tanto de esa vivienda turística también de esos 1.900 euros casi sí lo escuché lo escuché por la prensa que había alguna vivienda cerca de 2.000 euros la verdad que nos asombra bastante nosotros evidentemente conocemos de nuestro sector del sector hotelero pero bueno la vivienda vacacional hoy en día pues está bueno unas controladas otras un poco menos controladas y sí que es verdad que nos gustaría saber cuánta gente va a vivir en esa vivienda cuántas habitaciones tiene y demás pero bueno ya digo nosotros en los hoteles sí que tenemos nuestro aspecto muy regulado y sabemos pues cuántas personas duermen en cada una de nuestras habitaciones muchas gracias por atendernos esta mañana y feliz carnaval pues muchísimas gracias y feliz carnaval y bienvenidos a Santa Cruz de Tenerife bueno pues nos quedamos con esas palabras Antonio así que vemos esa alta demanda en la capital Tenerfeña para estos días y es que el archipiélago se convierte en el principal destino turístico podríamos decir de toda España ya lo que toca es ir terminando de preparar el disfraz gracias María buenos días buenos días por cierto con unos minutos hablaremos en directo con la nueva gran dama del carnaval de las palmas de Gran Canaria pero antes de eso unos minutos de publicidad enseguida regresamos ya estamos de vuelta 8 y 49 de la mañana abrimos página deportiva arrancamos la semana con muy buenas noticias y cumpliendo una promesa eres una mujer de palabras buenos días Antonio lo hemos avisado durante varios días en Buenos Días Canarias que tal muy buenos días a todos lo avisamos el jueves con Feliz Hernández en este plató de Buenos Días Canarias también el viernes cuando hicimos el programa en el Santiago Martín dijimos aquí va a estar el trofeo si el Lenovo Tenerife consigue esta copa y aquí está Juan Méndez ¿qué tal? muy buenos días hola buenos días bueno responsable de eventos y director también comercial del Lenovo Tenerife además la veo bien no le veo ningún rasguño ningún golpe así que ha tenido buenas horas desde la consecución de ese título sobrevivió Juan entiendo que muy contentos ¿no? por la consecución de esta tercera copa intercontinental pues imagínate o sea para un equipo humilde como nosotros el tener la posibilidad de estar en el segundo lugar a nivel nacional compitiendo con Barcelona Real Madrid y tercer lugar bueno en segundo lugar perdón a nivel sí no pero ya a nivel incluso internacional con Flamingo y un equipo italiano ahora mismo no me viene el nombre con tres consecutivas creo que está bien o sea para estar orgulloso además salió todo bien en las semifinales bueno casi no tuvieron rival con el Monastir ayer es verdad que sí que tuvieron que trabajar mucho ante Sao Paulo y un nuevo trofeo para colocarlo junto al de 2017 y 2020 efectivamente el partido de ayer no fue para nada como el del viernes el formato de la competición es lo que es o sea y al final tienes que dar cabida a todos los baloncestos a nivel global pero al final no resta mérito a lo conseguido por el equipo contra un equipo brasileño que a priori todo el mundo pensaba que iba a ser coser y cantar y demostraron que una vez que estaban inclusive en el último en el tercer cuarto estuvieron a 20 20 puntos abajo estuvieron ahí se pusieron a 11 otra vez lo que hizo un poco pues peligrar el llegar al final en un partido apretado pero gracias al apoyo de toda la gente que acudió a Santiago Martín y también del talento del equipo se llevó a cabo lo que todos queríamos que era esa tercera copa intercontinental esa copa intercontinental y también la camiseta conmemorativa de Lenovo que ha sacado para esta fecha bueno ayer los chicos se la pusieron en el podio y tal o sea pues es algo bonito para tener de recuerdo para siempre claro esos tres trofeos que se dice pronto Juan salió todo bien dentro del parque y también fuera de la cancha con ese Santiago Martín casi lleno y con todo el espectáculo faltaron muy poquitas entradas para el lleno ayer lo cual sigue diciendo un poco de que cada vez el equipo se siente más de toda la isla de toda Canaria y esperemos que siga en esa línea como responsable de eventos y también del departamento comercial satisfecho con todo lo que ha acontecido esta copa intercontinental en la isla por supuesto no es para menos o sea tenemos el apoyo de muchas instituciones o sea cada vez el equipo se siente más de toda la isla no en concreto del núcleo metropolitano y estamos contentos en esa línea o sea a ver si seguimos sumando diferentes ayuntamientos de toda la isla y también porque no de la provincia o sea queremos que pues el resto de islas de la provincia se involucren también con la referencia en el baloncesto nacional e internacional que somos nosotros muy bien pues Juan Méndez muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por ese detalle de traernos la copa y también esa camiseta conmemorativa gracias a ti gracias y como decimos el equipo dirigido por Chupi de Reta derrotó en la final al Sao Paulo brasileño por 68-89 en un partido en el que mandaron durante los 40 minutos este título supone el tercero logrado por los tinerfeños tras los conquistados en 2017 y 2020 Bruno Fittipaldo fue designado MVP del torneo aunque también hubo una mala noticia la lesión en la muñeca de Joan Sastre que lo dejará sin Copa del Rey sobre todo a la afición que ha estado espectacular y que nos han apoyado y que bueno que Tenerife vaya creciendo con el básquet aquí se respira muy buen baloncesto hoy juguemos muy bien juguemos muy bien y vale con confianza y con experiencia también entonces muy contento celebrarlo y seguir tirando adelante ahora mismo pensar simplemente en el derbi que bueno nada mejor que para motivar a los dos equipos que van a llegar ahí el viernes a jugarse todo a un partido este Lenovo Tenerife quiere más y ya piensa en la copa pero antes celebra un título Huertas y Germadini se buscaron como siempre en un 19-25 que puso la primera piedra para el Canarias en el primer cuarto el dominio en el rebote fue a Ori Negro y solo le faltó algo más de acierto a los de Vidorreta para tener una renta mejor Miller y Da Silva manejaban el juego brasileño bastante vivo tras 10 minutos pues bueno baloncesto no ha habido todo el que a mí me gustaría y ya sabéis que cuando te vas haciendo mayor pues empiezas a ser un poco pues purista del baloncesto Jaime Fernández añadió puntos a los aurinegros y mantuvo el mando al descanso 35 a 43 pero el golpe del Canarias llegó en la reanudación Germadini Huertas y Salin fabricaron esa máxima de 23 arriba aunque el Sao Paolo reaccionó de cara al último parcial con Coello que acabó con 18 puntos en estado de gracia la renta quedó en la decena y con la cuarta falta de Germadini al Lenovo Tenerife aún le tocaba rematar la faena el equipo aurinegro no falló con los triples de Dorne Cam y Fittipaldo y la contundencia que consiguió Fran Guerra bajo aros así el Sao Paolo firmó su rendición viendo la desventaja otra vez en la veintena algo a lo que uno no se acostumbra es evidente que que hay títulos que celebras igual un poco más pero todos tienen mucho valor el Lenovo Tenerife vuelve a convertirse en campeón intercontinental y mientras el Lenovo conquistaba la intercontinental la Liga CB no paró y había jornada después de cuatro triunfos consecutivos el Gran Canaria cayó de seis en la pista de Valencia Vázquez es la misma diferencia que logró a su favor el conjunto claretiano en el choque de la primera vuelta cerca del final parecía que los de Jack Alakovic podían amarrar otra victoria pero entonces llegó la exhibición de Chris Jones para consolidar la remontada Taronya anotó 13 de sus 21 puntos en el último parcial es la octava derrota de la temporada para los amarillos los Kansas City Chiefs se coronaron anoche campeones de la Super Bowl tras derrotar 38-35 a los Philadelphia Eagles en un duelo de altos vuelos entre los dos mejores equipos de la competición Patrick Magón se alzó con el trofeo MVP del partido y a sus 27 años ya luce dos anillos de campeón un hito que pocos quarterbacks han logrado a tan temprana edad y en el descanso y seis años después volvió Rihanna espectacular show en esa Super Bowl la artista de Barbados fue la encargada del Halftime Show del gran partido del año por primera vez en su carrera musical durante los 13 minutos que duró el espectáculo hizo un repaso de sus mejores temas ante el delirio del estadio de Glyndale de Arizona con ritmo acabamos hoy este bloque de deportes de Buenos Días Canarias Antonio 114 millones de espectadores 7 mil millones de alitas de pollo se comieron anoche en Estados Unidos todo datos vamos una pasada como suelen ser ahí a lo grande me encanta la semana deportiva el arranque trofeo y música la Super Bowl lo apunto hasta mañana comienza la venta de entradas para algunos de los concursos y galas más populares del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria a las 9 de esta mañana se abren las taquillas donde comprar las localidades para la final del concurso de Murgas que se celebra el próximo sábado Luis Muro está en el Parque Santa Catalina buenos días Luis buenos días Antonio buenos días Canarias puntualidad prusiana a las 9 en punto se ha levantado la persiana de las taquillas de aquí de cerca del escenario del Parque Santa Catalina para la venta de localidades para la final de Murgas que será el próximo sábado aquí vemos las primeras personas que están adquiriendo esas entradas la verdad es que la venta online de dichas entradas no ha impedido que como cada año cientos de personas 100 personas en esta ocasión se hayan dado cita aquí esperando en algunos momentos desde ayer a la una de la tarde como es el caso de Sandra Pérez Sandra buenos días Sandra Pérez Alonso buenos días Sandra buenos días bueno esto ya es un ritual verás Sandra desde hace cuánto 23 años con las primeras entradas para la final de Murga no tan solo para la final de Murga sino para la gala de la reina la preselección del DRA y la gala DRA o sea que estás aquí para allá toda la semana que se vayan vendiendo todas las entradas sí señor para todas las semanas estoy aquí desde allí a la una de la tarde hasta el jueves por la mañana que venga a abrir la taquilla para la gala DRA hombre si es desde hace 23 años si estás hasta la una de la tarde yo creo que tu amor por el carnaval por las ganas es tremendo sí 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 las ganas son muchas además después de dos años con una pandemia que nos confinó a todo el mundo ya me imagínate cómo estaría yo o sea con más ganas todavía con más ganas todavía tengo más fuerza Sandra muchísimas gracias igualmente gracias a ustedes bueno pues como decía Sandra va a estar aquí toda la semana porque en esta taquilla se venden hoy las entradas para la final mañana para la gala la final de Murgan mañana para la gala de elección de la reina pasado mañana para la preselección de Drag Queen y el viernes para perdón el jueves para la gala Drag y como decía estamos viendo la cola de personas que bueno se han dado cita que no han querido comprarla han preferido comprar la entrada física bueno por ejemplo aquí creo que tenemos una buena representación también de la Murga lo legañoso Ángel buenos días hola qué tal buenos días lo legañoso no la Murga sí somos la Murga lo legañoso del Carrizal y estamos aquí evidentemente a comprar las entradas para la final de Murga la venta online no le quita a uno las ganas de comprarla físicamente no la entrada no ni el frío ni el tiempo porque nosotros somos del papel y esto es el romanticismo de venir a la final de Murga y yo creo que esto es un clásico y hay que estar aquí apoyando a las Murga al producto nunca mejor dicho canario y al 100% con el carnaval ¿desde qué hora llevas aquí Ángel? pues llevamos todos desde las 5 menos cuarto pero bueno en buena compañía hemos hecho aquí buenas amigas con el resto de los compañeros hay Murga más por aquí detrás y la verdad que estamos muy compenetrados con los compañeros y a pasarlo bien en las fiestas del carnaval muchísimas gracias Ángel nada a ustedes bueno por cierto los legañosos actúan el jueves actuamos el jueves somos los cuartos y ahí estamos seremos siempre legañosos y hasta la muerte legañosos por eso somos legañosos gracias a ustedes bueno hoy es hoy se celebra a partir de las 8 y media la primera fase del concurso de Murga mañana será la segunda fase el jueves la tercera fase y bueno hoy Antonio en esa primera fase del concurso de Murgas actuarán 7 de los 19 grupos de los 19 Murgas son 19 Murgas en total y actuarán 7 en esa primera fase que son los trapazones con los que hablaremos después golliznionas los chachotú melindrosos tuitis lady chancletas y gambusinos a pasárselo bien esta noche aquí en el escenario de Santa Catalina con la primera fase del concurso de Murgas del carnaval de las palmas de Gran Canaria te estás haciendo un experto Luis en carnavales de las palmas de Gran Canaria con tanto nombre de Murgas gracias buenos días gracias a ti Antonio buenos días y en este punto ya abrimos nuestra tertulia de prensa y ya me acompañan aquí en Plató Antonio Salazar que tal muy buenos días buenos días Antonio María Fresno buenos días bienvenida hoy comenzamos hablando de sanidad porque este domingo vimos nuevas mareas blancas Marta Rodríguez buenos días por todo el país si han sido varias las ciudades en las que médicos y ciudadanos han salido a la calle para reivindicar una sanidad pública de calidad tan solo en Madrid fueron unas 250 mil personas según delegación del gobierno y un millón según los organizadores Santiago de Compostela o Burgos han sido otros de los lugares donde se ha pedido una atención primaria sin recortes sobre este asunto hemos hablado hoy aquí en Buenos Días Canarias con la directora del Servicio Canario de Salud tenemos estimado una contratación que va a ser alrededor de más de 50 millones de euros donde no solamente estamos hablando de médicos de familia por supuesto y pediatras todos los que terminan la vía MIR se les contrata al día siguiente de finalizar ese contrato pero además necesitamos poner en valor otras categorías profesionales lo que pretendemos es que la ciudadanía tenga accesibilidad al profesional que más valor aporta puede ser el trabajador social puede ser la matrona puede ser la auxiliar de enfermería hablaba la directora del Servicio Canario de Salud un nuevo modelo organizativo que se va a implantar en la isla a partir del 1 de marzo y que incluye entre otras medidas por ejemplo bajar las ratios 34 pacientes para medicina de familia 28 para especialistas en pediatría nos preguntamos si dará resultado buenos días María buenos días Antonia buenos días Marta ¿qué opinan ustedes de todo lo que hemos visto la sanidad en un momento complicado la gente que sale a la calle y por dónde prefieren empezar sí hombre bueno yo creo que hay que partir de la base que la sanidad por lo menos la sanidad pública sea en Canarias o sea seguramente bueno hablamos de la de Canarias porque es la que no la que utilizamos más evidentemente es de una excelente calidad lo que pasa es precisamente es la atención y sobre todo también los mal pagados que están yo creo que esta medida que va a poner el gobierno de atender a menos y tal es quizás una especie de llamamiento para que todos aquellos que terminan el MIR y dónde se van pues a lo privado evidentemente y lo de la atención primaria pediatría y demás pues son sectores en donde no llaman están colapsados de trabajo y a un médico no le llama irse ahí y además mal pagado y tiene que atender a pacientes cada tres minutos tienen que atender a 50 pacientes yo creo que esta es una medida que hacen precisamente para eso para hacer un llamamiento que entren más médicos ¿qué pasa? que tiene que ir adecuada o sea yo creo que no está lo suficientemente dotada todavía es decir ahora va a haber menos médicos no todavía entonces va a haber menos pacientes por médico con lo cual va a haber las listas de espera serán mayores entonces lo que no puedes hacer es pedir una cita para que te atiendan para una receta o que te pidan una cita para algo y te atiendan dentro de dos semanas que es lo que va a ocurrir porque el médico va a tener que atender a menos eso tiene que estar dotado debería estar primero antes de tomar la medida estar dotado con más médicos pero yo creo que es una buena medida si fomenta que claro los médicos cuando terminen se vayan a la atención privaria y los pediatras porque es que si no nuestro sistema no se viene claro que lo vimos en la última convocatoria para examinarse es que nadie va que prácticamente nadie elegía la atención primaria se van a otras categorías por la saturación sobre todo y las condiciones en las que tienen que trabajar a mí me preocupa enormemente que este asunto es probablemente uno de los más ideologizados del país de hecho cuando estoy haciendo esa afirmación yo también tengo ese sesgo ideológico a mí me parece que plantear el asunto en los términos que se plantea normalmente parte de un error de concepto la sanidad a todos nos inquieta porque todos somos usuarios de ella potencialmente está claro incluso las personas con mejor salud del mundo también necesitan sanidad pero eso no necesariamente tiene que ser sanidad pública universal y gratuita universal sí obviamente pero pública y gratuita es un concepto un poco complicado porque España si vamos a los datos está en máximo de gasto público en este momento gasto público per cápita en los últimos 20 años ha crecido incluso por encima del PIB per cápita español es decir estamos volcando sobre los servicios públicos todos los recursos disponibles estamos en presión fiscal máxima también es decir tampoco hay mucho margen más para poder destinar más recursos que es un poco lo que planteaba María hace un instante entonces al final vamos a tener que mirar para otro sitio pues probablemente hacia la gestión así todos los recursos del sistema público y privado pueden coordinarse de alguna manera hay cosas que suceden en la sanidad que son incomprensibles y pongo un ejemplo una familia tienen un niño con un problema van al médico privado le hacen todas las pruebas y después de un larguísimo periodo de pruebas pagadas todas no sé si con seguro con dinero de la familia llegan a la conclusión de que necesitan un tratamiento un poco caro entonces piden que sea la seguridad social quien le financie ese tratamiento se van al médico para que efectivamente pueda eso ocurrir y le repiten exactamente las mismas pruebas las mismas es decir ¿hay alguna manera de ser más eficiente en la gestión de la sanidad? no digo pública ni privada digo pongamos todos los recursos a trabajar a un fin que nos parece que no es cuestionable que es tener ese acceso a la sanidad en las mejores condiciones posibles ¿qué opinan de esas medidas que se han puesto en marcha en Madrid en algunos centros de salud en los que no hay médicos solamente prestan esa atención enfermeros en ocasiones pues videoconferencias son las que ayudan a diagnosticar a la persona que va por urgencias principalmente bueno yo creo que tampoco tampoco hay que han dicho bueno claro me va a atender el médico sobre todo la gente mayor necesita ir al médico y estar allí y hablar con el médico y demás pero yo creo que es verdad que hay algunos determinados tratamientos que no necesitan no necesitas estar tres cuartos de hora o una hora esperando en una sala de espera si es verdad que bueno un tema de traumatología un tema de unos dolores y tal pues evidentemente tienes que ir porque te tiene que mirar pero es que muchas veces nosotros hemos ido al médico de familia al médico de familia vas allí a la atención primaria llegas no me duele y ni siquiera a mí ni siquiera me han inspeccionado es decir vale me duele sí sí lo que yo le digo ya está entonces claro hay determinados casos no todos de manera generalizada pero hay determinados casos que sí se pueden hacer por videoconferencia y también vía telefónica es verdad que a la gente mayor pues bueno le gusta ir allí hablar con el médico contarle su historia pero claro el médico también tiene un determinado tiempo para atender entonces es un tema de eficiencia es lo que ha dicho es un tema de intentar unir todo lo que es dar un mejor servicio con una eficiencia y te viene aquí por ejemplo mucha gente de Estados Unidos donde allí la sanidad tú tienes la sanidad que te puedes pagar porque básicamente es así si tú no tienes un buen seguro no puedes tener un tratamiento entonces te viene mucha gente de allí y te dice pero es que y ustedes se quejan dice pero es que aquí puede ir cualquiera al hospital la atienden le hacen todo tipo de pruebas y tal y los costes yo no pago nada como que no paga nada y nosotros nos asombramos de eso y nos estamos quejando de algo que por ejemplo allí es desconocido muy breve porque siempre que se habla de la sanidad en España hablamos de la sanidad de los Estados Unidos como si fueran los dos únicos modelos en el mundo el más eficiente por ejemplo es el de Singapur o el de los Países Bajos en la Unión Europea bueno respecto a Canarias me pediste breve y ahora la pregunta es cuál es el de la pregunta se ve la gente nos dejó ahí con la historia cuál es el de los Países Bajos así lo buscan pero vamos el de los Países Bajos en la Unión Europea y el de Singapur en el mundo que además le cuesta un 3% sobre el PIB bueno respecto a Canarias como decía Marta a partir del 1 de marzo ese nuevo modelo organizativo aunque advierte la directora del Servicio Canario de Salud que tardará un poco más algunas semanas más en comenzar a ver los primeros resultados de esta nueva apuesta más cuestiones lo que nació como una opción interesante para los viajeros se ha convertido en un problema para muchos ayuntamientos cuyos vecinos no encuentran viviendas para residir hablamos del alquiler vacacional que ha contribuido a elevar los precios ahora el Tribunal Supremo avala la prohibición del Ayuntamiento de Palma de Mallorca que no permite que las viviendas plurifamiliares se destinen alquiler turístico hoy hemos hablado de ello aquí en Buenos Días Canarias lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que los ayuntamientos no pueden prohibir de manera generalizada las viviendas vacacionales porque eso va contra los principios de proporcionalidad necesidad u objetividad que dimanan de la normativa europea y que están transpuestas a los ordenamientos jurídicos españoles el alquiler con fines turísticos no es la razón más importante que está limitando o que está haciendo que suban los precios del alquiler hay otros muchos factores como la falta de vivienda la falta de disponibilidad en determinadas zonas la falta de promoción de vivienda pública Bueno, esa sentencia del Tribunal Supremo avalando la prohibición de esas viviendas en Palma de Mallorca se refiere a viviendas plurifamiliares que son las que conforman un edificio con acceso y zonas comunes y que según la asociación del alquiler vacacional aquí en Canarias en el archipiélago solo representan el 3% del volumen total de viviendas que hay en este sector Sí, son edificios que son de familias que no están destinados quizás entero a eso pero sí es verdad lo que ha dicho el problema de la falta de vivienda no es el alquiler vacacional existen pues eso efectivamente la constitución te dice que el Estado no nosotros somos los que tenemos que darle las viviendas que todo el mundo tiene derecho a una vivienda pero se la tiene que dar el Estado no el que tiene 3 o 4 viviendas eso por un lado y por otro lado hay una cuestión que es clave que yo creo que ha sido clave sobre todo en el auge de los precios es la ley de arrendamientos urbanos es decir tú ahora la gente tiene miedo al alquilar las viviendas porque tú alquilas una vivienda no te pagan y no echas al inquilino entonces la gente dice yo tengo una segunda vivienda y qué hago con ella la alquilo que yo creo que todo el mundo prefiere tener una vivienda alquilada con un precio regular y cuidada y demás que no alquilarla una semana cada semana a una persona distinta ¿no? ¿y por qué lo hacen precisamente? pues yo creo que lo hacen en gran medida porque la ley de arrendamientos no protege al casero por así decirlo de alguna manera tú alquilas tu vivienda como no te quiera pagar no lo echas si no hay residencia no lo echas y como tengan niños estén en desamparo pues olvídate porque entonces ahí se pueden quedar por los siglos de los siglos entonces la gente tiene miedo a alquilar sus viviendas sin embargo sin embargo en su sentencia del alto tribunal María sí valida la tesis del ayuntamiento de Palma de Mallorca que para esa prohibición del uso turístico de las viviendas plurifamiliares aporta informes según el ayuntamiento encargados de manera externa que respaldan que la vivienda vacacional sí que eleva los precios y disminuye la oferta de demanda para residentes a veces me parece que deberíamos decir las cosas de una forma más cruda y es la enorme potencia que tiene el lobby hotelero en este país que cualquier cuestión que desafíe el status quo les molesta y hombre tienen recursos para parar un tren entonces la primera de las razones por las que hay un problema con la vivienda es que ese es el sector más intervenido de la economía en España o sea son planes generales son directrices de todo tipo es la ley de arrendamientos urbanos todo un lío cada vez que quieren arreglarlo lo empeoran todavía más y eso es lo que ocurre básicamente con este asunto es que en algunos municipios no se construye vivienda desde hace mucho tiempo pero no tienen plan general no, obviamente no tienen plan general no hay vivienda pública en 2013 esperando robarse estos señores del lobby pues resulta que es que están todo el día sairiendo a la vivienda vacacional ¿por qué? hombre porque luego ellos dicen no, es que mis trabajadores a los que les pagan relativamente poco no tienen dinero para pagarse una vivienda porque como la destinan hace muchos años eso era responsabilidad de las empresas que querían captar talento porque en vez de crecer con hoteles no crecen poniéndose de acuerdo 4 o 5 hoteleros en un edificio para alquilarlo al precio que ellos creen que debe estar la vivienda es que está bien ya que aquí está permanentemente en este país uno levanta cualquier piedra y siempre hay un lobby y es de los hoteleros muy potentes sí, yo creo que sí yo creo que intervienen también todos esos factores los planes generales que tardan aproximadamente una media entre 10 y 20 años en aprobarse claro, para tu poder también nosotros le echamos un poco la culpa al Estado tiene que dar vivienda pública claro, vivienda pública pero también la tiene que poder construir y con esos planes generales recurridos 20 veces que no se hacen 20 años pues claro no tienen disponibilidad de suelo para poder hacer las viviendas que también les cuesta a ellos mismos que son los que tienen que solucionar el problema del plan general al fin y al cabo pero claro son un cúmulo de circunstancias que se unen para que el precio suba pero yo creo que no es que haya solamente un culpable de que el precio suba y no es el alquiler vacacional no, es la ausencia es la escasez de vivienda es la escasez de vivienda que no se pueden construir viviendas públicas no hay más demanda pues claro al haber más oferta la bolsa de vivienda vacía que hay claro, pero tampoco puedes saber que haya vivienda vacía lo que sean segundas si son segundas viviendas segundas residencias tú no puedes obligar a la gente a sacar esas viviendas y alquilar esas viviendas porque eso ya tenta contra el derecho y eso Antonio sabe contra el derecho privado pero ya no solo eso si nos planteemos un poquito más allá ¿por qué algo tan irracional como tener cerrado una vivienda que puede generar unos ingresos que en muchos casos son fundamentales para esa familia permanece así? pues por lo que explicaba María porque a veces es un problema pero ya no solo por lo que decía que efectivamente tienes un problema como alguien se te quede en la casa y no te pague sino que incluso ahora ya han intervinido también los precios es que ahora ya no puedes incrementar el precio del alquiler es que ahora es una propiedad meramente formal porque no tomas ninguna decisión soberana sobre un bien que es tuyo en el que muchas familias porque así lo orientaron también con ese tipo de decisiones en su día primando subvencionando desgrabando fiscalmente la vivienda la gente volcaba ahí su capacidad de ahorro y ahora hace una cosa tan extraña como renunciar por no ser los precios que están ahora mismo a mil euros al mes de verdad que no nos extraña no podemos pensar que familias que tienen mil quinientos o dos mil euros de ingresos renuncian a otros mil adicionales con un mercado como el que está en este momento y eso es por nada muchas que están cerradas precisamente por eso porque la gente no tiene la capacidad porque no puede porque trabaja y tal no puede llevar una vivienda vacacional y no tiene para pagar a alguien que le lleve la vivienda a ninguna plataforma para que le lleve la vivienda vacacional y no la quiere alquilar porque dice yo la alquilo claro tiene que ser alguien de muchísima confianza porque es que si no se queda con la casa y claro eso es un problema y también lo que ha dicho Antonio de que claro muchas veces los hoteleros si es verdad que hay muchos edificios y muchas viviendas que se han quedado los bancos y los bancos están encantados de que esa vivienda la quiten porque no quieren no quieren ese stock pues hombre pues también los hoteleros podrían llegar a acuerdos con esos bancos y decir mira este tipo de vivienda yo hay un edificio hay montones de edificios con montones de vivienda pues mira nosotros las cogemos y se las alquilamos a nuestros empleados para que de lunes a viernes o los días que se queden se puedan quedar aquí y bueno a un precio más asequible ¿no? La vivienda es un problema difícil de resolver sin duda ah pero nos dan un ratito y lo resolvemos aquí bueno ya les voy a arreglar el mundo vamos a arreglar el mundo totalmente Vamos con más cosas este fin de semana el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó ha vuelto a pedir que se convoquen elecciones generales justo después de las municipales y autonómicas Sánchez no ha negado que se han tenido que enfrentar a numerosos desafíos Los que hacen todo lo contrario de lo que habían comprometido a hacer los castigan los castigan en las encuestas y en las urnas como sucederá con el señor Sánchez hay mucho por delante no hemos escondido nunca ni los desafíos ni la gravedad de esos desafíos al contrario los hemos afrontado con honestidad con compromiso social y hablando claro a la gente En el argumento que es Grime Feijó para pedir que se convoquen esas elecciones dice que el gobierno ha colapsado y debe convocar elecciones para evitar hacer pasar a los españoles por este bochorno no sé qué opinan ustedes es conveniente que se convoquen elecciones justo después de mayo Pues eso es un tema que les interesa a ellos Yo por un poco por la única razón que apoyaría el adelanto de las elecciones porque así nos privan de tenernos hasta final de año entretenidos con esto con todos los fines de semana esta gente haciendo como que hacen una cosa importante Un super domingo electoral No, pero vamos que no estoy diciendo Mucho mejor yo creo que hasta habría más participación No, yo por lo único que lo haría es porque así me ahorro que lleguen hasta diciembre con la película Sí, sí Porque algunos quiero creer que una mayoría de españoles lo único que pretendemos es que nos dejen en paz trabajar y que no nos estén vacilando Y la política no se ha convertido en eso Entonces tú lo oyes hablar y parece que están a punto de descubrir el remedio definitivo contra el cáncer Si están jugándose ellos sus intereses no los nuestros No, sí estarán ahí ya empezado en enero ya la campaña de mayo y a partir de mayo empezaremos con la campaña hasta diciembre porque vamos a agotar porque vamos a agotar la legislatura seguro a nivel nacional vamos a agotarla segurísimo entonces pues claro esto ya va a empezar ahora bueno, ahora estamos nosotros en carnavales y estamos quizás a lo mejor en otro rollo pero cuando terminen los carnavales esto va a ser a saco pero a saco hasta diciembre se termina una se termina una en mayo cuando termine y además va a ser peor porque dependiendo mucho de los resultados de mayo va a condicionar mucho como sea la campaña a lo largo del verano y a lo largo del tal o sea que esto esto se va a hacer muy tedioso la idea esa del adelanto electoral juega el que España tiene que ser expresidencia de la de la Unión Europea de turno del segundo semestre y además lo están preparando estas mismas semanas estaba en Austria y no sé dónde más Pedro Sánchez preparando esto o sea que vamos yo creo que está descartado que vaya a convocar elecciones no, no lo ha dicho porque bueno le corresponde yo creo que electoralmente le corresponde decirlo y lo habrá dicho pero claro primero lo primero que sabe la encuesta lo avalan y tal pero decirlo le hace algún favor pregunto yo de eso cada vez entiendo menos no, porque esto es para ellos tú lo has dicho es un discurso para ellos a partir de ahora es todo para ellos para ellos para los asesores para los que están detrás para el SID para todo, para trabajar yo me imagino para que todo este entrado porque la gente el autónomo que abre su peluquería todos los días y tal eso le importa tres pepinos lo que importa es poder presentar el modelo cada tres meses para poderlo comprar eso es lo que le interesa yo me imagino al asesor Alberto di que hay que adelantar las elecciones y el tiempo se queda a gusto eso como cuando nosotros íbamos al bueno íbamos a y ya yo no voy tanto pero cuando íbamos al parlamento muchas veces esos plenos del parlamento súper largos y muchas veces me preguntaba y ahora voy a escribir esto y hoy quién lo leerá el político que habló en el parlamento y todos los que estaban alrededor pero la señora que estaba en el kiosco la señora está tomándose un café eso no lo lee lo pasa y lee otra cosa que le puede interesar si suben tarifas de no sé qué cómo está la cesta de la compra pero eso no pues debería interesar porque la gran mayoría de decisiones que nos afectan en el día a día emanan de los parlamentos pero son ellos no nosotros lo que lo hacen tedioso y lo que lo hacen estando de acuerdo una cantidad creciente de asuntos que hemos dejado que pase eso quiero decir que no parece razonable que tengan que decir incluso hasta el tamaño del chuletón que me quiero largar pues que hemos llegado a ese punto si tomo bebidas carbonatadas 250 gramos o 100 gramos si cuidado yo estoy de acuerdo que es importante pero porque hemos permitido que se llegue a ese punto bueno vamos a continuar con una última cuestión la gala de entrega de los Goya ha concentrado este fin de semana un gran número de celebridades del mundo del cine español pero también ha sido núcleo de reivindicaciones y mensajes de toda índole la alfombra azul de los Goya trajo miradas por los estilismos y una vez más dejó claro el escrutinio al que se somete a las mujeres por su apariencia física o el modo en el que van vestidas críticas en las redes sociales por ejemplo al cambio físico de actrices como Berta Vázquez la actriz conocida por su papel en la serie Vis a Vis que en los últimos meses pues ha ganado algunos kilos bueno precisamente para luchar contra la dictadura de la imagen otra actriz Sara Sálamo decidió asistir a la gala sin maquillaje y con un vestido holgado que no marcaba nada su figura y con motivos alusivos a la naturaleza como ella misma explicó quiso demostrar que las mujeres también pueden ir cómodas y seguras el mismo mensaje para fomentar un poco la naturalidad para que nos sentamos cómodas también siendo nosotras mismas y nada un besito muy fuerte para ese modo por un lado las grandes mentes las grandes mentes discuten sobre ideas las mentes estándar discuten sobre sucesos y las mentes pequeñas critican a la gente ahí se ha quedado tan pancha se ha quedado tan pancha no deja de tener razón y no deja de tener razón sí, claro vamos a ver cada uno y además estaba impresionante estaba guapísima pero eso no tiene absolutamente nada que ver cada uno va como le dé la gana y con respecto a lo de Sara pues me parece muy bien claro, también ella se lo puede permitir es decir a lo mejor pues nosotros lo de ir con la cara lavada pues no lo pensamos ¿no? pero claro también hay que ver quien pero bueno, hay que ver el mensaje ¿no? que quieran transmitir de la existencia miro muy bien sobre todo para la gente joven sobre todo para la gente joven que bueno que está con el tema de las redes sociales y demás muy centrada en tenerse que maquillar de una determinada manera en tenerse que hacer determinadas operaciones y demás y bueno yo creo que el mensaje estaba bien pero claro porque también es una persona que puede salir precisamente así ¿no? pero bueno tampoco a mí me molesta maquillarme en exceso es decir tampoco tienes que llevarlo todo al extremo ¿no? el mensaje estaba muy bien sobre todo para la gente joven pero yo creo que a muchas mujeres tampoco no no tenemos esa obligación tampoco nos maquillamos porque nosotros nos queremos porque nosotros mismas nos queremos ver bien ¿no? y guapa fíjate que a mí me sorprende un poco porque no hay nada peor que un buen consejo acompañar un mal ejemplo ¿no? y entonces la gala de los goyes se ha convertido un poco en el reflejo de esto ellos dicen y mantienen unos discursos que luego difícilmente los sostienen en privado el cine pasa a un segundo plano lo de las películas pero esto pasa siempre ¿no? pero me sorprende en el caso es que es contradictorio esto que estamos diciendo que me parece que además por el ejemplo que se pueda brindar me parece importante con el hecho de que te estén diciendo permanentemente quién diseña el vestido de quién ¿no? entonces Penélope Cruz va con fulanito y con no sé qué con sutanito pero mire y entonces sí que es importante o no es importante la apariencia digo es que a veces lo que me sorprende en estas cosas es como una especie de permanente de satisfacción o de relajamiento de la conciencia de uno pero luego en los consejos pero luego en la actitud no yo creo que no hay nada mejor que un buen ejemplo con un buen un buen ejemplo con un buen consejo un buen consejo con un buen ejemplo bueno fue una noche para reivindicar también se insistió mucho en el mensaje de pedir una sanidad pública de calidad al hilo del tema con el que empezábamos esta tertulia muy rápido sí no yo de eso solo me interesa que hace muchos años se han convertido en abanderados de un movimiento político ¿no? y solo hay que recordar que el año pasado ingresaron por taquilla 87 millones y que este año les van a dar en los presupuestos vía subvenciones 164 millones de euros hay una desproporción absoluta muchas películas las que se dieron cita en esa gala algunas con muchos premios también y bueno las comentaremos otro día y nos quedamos sí pero que es eso que al final casi se habla de las películas y muy buenas películas ¿no? y al final se habla de esto ¿no? y de la sanidad y tal y no hablan de lo que realmente y no arreglamos la sanidad y no arreglamos la sanidad y no arreglamos el cine del cine español que hay buena y malo la publicidad enseguida estamos de nuevo con todos ustedes hasta ahora ya estamos de vuelta seguimos en riguroso directo aquí en Buenos Días Canarias cuando faltan 25 minutos para las 10 de la mañana conectamos ya con nuestra redacción Jessica Díaz buenos días el que ha pasado ha sido un fin de semana complicado para el fenómeno migratorio buenos días compañeros buenos días Canarias así es comenzamos hablando de inmigración salvamento marítimo localizó cuatro embarcaciones cerca de las costas canarias con 154 migrantes a bordo tres fueron desviadas a Gran Canaria y una a Tenerife esta última llegó al puerto de los cristianos sus ocupantes relataron que llevaban nueve días a la deriva y que seis migrantes fallecieron durante la travesía sus cuerpos fueron arrojados al mar seguimos hablando de La Palma esta mañana hemos hablado en directo con el consejero de infraestructuras del Cabildo Borja Perdomo hemos hablado de cómo van las obras del cruce de la laguna ya se han concluido tres de los cuatro ramales están ahora trabajando en el conocido como camino de la cruz chica para realizar los trabajos de esta vía han tenido que expropiar viviendas viviendas que estaban afectadas por las coladas y que tenían peligro de derrumbe unos trabajos complejos porque necesitábamos esos permisos que han ido llegando de ruina de las viviendas ya que algunas de ellas podían verse afectadas directamente con el trabajo de las máquinas pero bueno ahora nos quedan estas dos viviendas que estamos viendo aquí en las esquinas y seguiremos trabajando ahora a lo mejor aprovechar a poner en servicio también suministros que hay que colocar bajo la vía continuamos hablando de carnaval desde hoy hasta el jueves se pueden adquirir las entradas para cuatro galas del carnaval de las palmas de gran canaria hoy se ponen a la venta las de la final de murgas mañana la gala de la reina el miércoles preselección drag y el jueves la gala drag se pueden adquirir tanto a través de internet como en la taquilla que está en el parque de santa catalina esta mañana le hemos mostrado en directo la apertura de esa taquilla y hemos hablado con los amantes de las murgas por lo menos nueve años llevo viniendo a la final de murgas y desde que se paga pues siempre he venido a la misma hora a las dos a las tres de la tarde hasta el día siguiente cuando abre la taquilla y tenemos que venir temprano para coger la primera y la segunda fila pasando un poco de frío pero buena compañía con casi todos murgueros y aquí a ver lo mejor de las murgas hay que coger entradas para todas las familias para los amigos y para todos a ver las murgas hay que animar a las murgas y recordarles ese número de teléfono al que nos pueden hacer llegar denuncias historias video fotos apunten el 679-773-238 y esto es todo desde la redacción compañeros muchas gracias Jessica que tengas buen día buenos días pues hoy Antonio en Buenos Días Canarias también vamos a hablar de un fármaco que en los años 60 estaba empleado sobre todo para tratar las náuseas del embarazo pero provocó miles de malformaciones en bebés de todo el mundo hablamos de la talidomida se prohibió en España en 1963 pero desde el pasado 2 de febrero se ha vuelto a comercializar y vamos a averiguar para qué uso para ello nos acompaña ya nuestro siguiente invitado nos vemos de nuevo mañana gracias él es Emilio Sanz jefe de farmacología del hospital universitario de Canarias muy buenos días hola muy buenos días se han disparado ciertas alarmas al menos a mucha gente le ha llamado la atención la vuelta a la utilización de este fármaco la talidomida podemos hablar de que bueno primero que nada le iba a preguntar si era seguro pero primero cuénteme para qué se va a recetar bueno la indicación de talidomida hoy en día es para mieloma múltiple que es un tipo de cáncer de la sangre en personas mayores de 65 años que no pueden recibir otros tratamientos o tratamientos a dosis muy altas o sea que es una indicación bastante restringida para un tipo de cáncer de la sangre que para el que se ha demostrado que es muy eficaz y para esos pacientes concretos podemos hablar de que es seguro a ver todos los fármacos tienen efectos secundarios pero tienen los efectos secundarios que tienen los tratamientos para el cáncer quiero decir que produce disminución del número de plaquetas o de glóbulos blancos produce aumenta el riesgo de trombos o sea hay toda una serie de efectos secundarios que son los que ocurren cuando tienes un tratamiento contra el cáncer pero que están bien estudiados bien controlados y que son realmente lo que se va a seguir cuando un paciente toma este tratamiento hay que hacerle análisis de sangre regularmente y ver cómo va incluso ajustar la dosis en función del riesgo eso está muy bien descrito en la ficha técnica del producto ¿qué indicaciones han recibido ustedes? porque me imagino que a lo largo de los años después de esos terribles efectos que causó la talidomida se habrán mejorado los controles sanitarios a ver sí la talidomida supuso en un momento determinado el comienzo de la fármaco vigilancia o sea hasta ese momento se sabía que los fármacos producían efectos secundarios pero no se sabía bien cómo recoger esos datos y actuar y a partir de eso empezó a desarrollarse un sistema que se llamaba en el Reino Unido la tarjeta amarilla y luego en toda Europa la comunicación de efectos adversos de los medicamentos a un sistema el sistema español de fármaco vigilancia aquí en Canarias fuimos absolutamente pioneros en el año 83 84 poner el primer centro regional de fármaco vigilancia que sigue funcionando todavía y todos los médicos y ahora cualquier persona puede comunicar un efecto secundario de un medicamento a ese centro notificarram.es y ahí uno comunica por ejemplo durante toda la parte de las vacunas del COVID recibimos varios vamos miles y en toda España cientos de miles de efectos secundarios con lo cual se pudo ver cuáles eran los riesgos que iban apareciendo y evaluar los riesgos este sistema es fundamental y es un sistema que tiene que conocer que conocen todos los médicos los enfermeros médicos y médicas enfermeros y enfermeras y cualquier persona que tome un medicamento puede notificar una reacción adversa y esto es el sistema que hay para controlar los efectos desconocidos los efectos conocidos como por ejemplo el efecto que produce en el embarazo la talidomida eso ya se sabe y ahora mismo cuando a alguien se le prescribe talidomida es obligatorio seguir un protocolo de seguridad para que no se prescriba a ninguna mujer embarazada por supuesto a ninguna mujer en edad fértil pero incluso para que tengan un tratamiento anticonceptivo las mujeres de los pacientes varones que están tomando el fármaco o sea que se asegura que ese efecto teratogénico que fue el que causó un gran daño y un gran malestar y muchas enfermedades en los años 60 no se vuelva a repetir bueno de hecho los afectados siguen luchando para que se les reconozca porque es tan complicado establecer esa relación entre las malformaciones que ellos han padecido y el uso de ese medicamento bueno realmente eso es un tema ahora mismo jurídico y legal es evidente que esas malformaciones están asociadas con la talidomida hay suficientemente suficiente conocimiento científico para estar seguro de eso y ahora hace falta ver los laboratorios han ido cambiando y es un problema legal bastante importante yo quiero resaltar una cosa es terrible ver como estamos viendo las imágenes de personas que acaban sin brazos sin piernas etcétera pero son personas extraordinariamente capaces e inteligentes ayer me hablaban de una chica de Lanzarote que es arquitecta y que nació sin brazos prácticamente o hay gente cantantes de ópera pintores famosas o pintoras famosas que nacieron con ese problema y que luego han salido adelante sí pero claro entenderá lo que es para una madre en algún momento terrible y para la persona y para la persona pero quiero decir que no es una sentencia de muerte que es realmente un daño muy grande pero en fin tenemos que defender a la gente que tiene discapacidades para que puedan seguir adelante por supuesto ¿se ha cambiado de alguna manera la formulación de la talidomida? no a ver hay varios fármacos que son primos hermanos no no hermanos casi gemelos en concreto la lino vale ahora estos son los nombres estos la linalidomida la linalidomida es una prima hermana hermanita con los mismos riesgos de la talidomida que lleva utilizándose y está en las farmacias desde hace montón de años y otras la pomalidomida hay dos o tres que son muy parecidas que tienen el mismo riesgo en el embarazo y que llevan tiempo utilizándose y que están disponibles no en las farmacias porque son de uso hospitalario y la talidomida ahora es otra más de ese grupo pero no hay ninguna cosa especial eso le iba a preguntar se dispensan las farmacias bajo receta médica me imagino o es de uso hospitalario en el caso de la talidomida ahora mismo no sé exactamente si es de prescripción o de dispensación hospitalaria pero en cualquier caso solo lo puede prescribir un especialista en hematología en este caso o en algunas otras enfermedades autoinmunes bueno pues Emilio Sán jefe de farmacología del hospital universitario de Canarias gracias por habernos acompañado a ustedes por cierto felicidades por ese premio nacional a la calidad académica que he recibido recientemente una sorpresa muy agradable porque era una competíamos representantes de todas las universidades españolas pues enhorabuena gracias muchas gracias a ustedes hasta ahora los exoesqueletos ya forman parte de la vida diaria en el área de rehabilitación están dirigidos a personas que han padecido ictus o lesiones medulares y que han visto como en algunos casos les ha cambiado la vida con la utilización de estos dispositivos conseguimos rehabilitar más en menos tiempo es la revolución digital para la rehabilitación de pacientes con enfermedades neurológicas o lesiones medulares el exoesqueleto se ha convertido en una de las mejores armas con unos resultados más que sorprendentes ha pasado pues no sé más de 100 personas en este tiempo que han seguido sus procesos de rehabilitación con unos resultados en general excelentes o sea todo el mundo ha mejorado y algunos han mejorado muchísimo y hay gente que ha conseguido volver a andar tras una lesión medular o que ha conseguido corregir su paso está destinado especialmente a personas que han padecido ictus o lesiones medulares los que tienen mejor pronóstico son gente que tiene que ha sufrido lesiones medulares parciales y gente que ha sufrido ictus los neurodegenerativos podemos mejorar su calidad de vida en algunos casos recuperar patrones de marcha recuperar movilidad de la mano etcétera pero no le vamos a curar del Parkinson ni le vamos a curar de la ELA ni le vamos a curar de la esclerosis múltiple una tecnología que mejora y puede llegar a cambiar la vida reforestar para reparar traumas ese es el lema de un proyecto europeo llamado Life Terra que ya trabaja en los montes de Portugal los mismos que en 2017 fueron arrasados por las llamas ahora un grupo de refugiados de la guerra de Ucrania y también miembros de otras comunidades de migrantes residentes en el país se encargarán de reforestar esta zona plantan árboles y restauran el terreno calcinado son actividades que fomentan la integración de estas personas en la comunidad el caso de Hugo el joven de Tenerife que quedó tetrapléjico tras un accidente ha puesto de manifiesto la necesidad de facilitar el acceso a una vivienda adaptada en Gran Canaria los padres de Marta esperan desde hace tres una vivienda que ayuda a paliar las consecuencias de la rara enfermedad que padece Ari y Cataiza se desviven en cariños por su hija Marta de cuatro años la pequeña padece una de esas denominadas enfermedades raras provocada por una traslocación de los cromosomas la niña no reconoce mediante el tacto y el olor pero realmente ella no se da cuenta de todo lo que pasa a su alrededor su caso es único en el mundo es ciega y sorda padece un retraso madurativo intelectual grave muchos médicos de la niña incluso la de la endocrina dicen que Marta es como la caja de Pandora le han diagnosticado hipotiroidismo hipoglucemia epilepsia síndrome de dumping y agencia visceral es decir dolor intenso en sus órganos internos se alimenta mediante botón gástrico viven en una casa que no se adapta a las necesidades de Marta si queremos entrar aquí al tema del salón pues nos cuesta un poco al girar es muy duro escuchar por la noche como ella llora de dolor como se retuerce y nosotros sin poder hacerle sin hacerle nada y sinceramente psicológicamente yo estoy en 2020 solicitaron una vivienda pero aseguran no han obtenido respuesta necesitan espacio para los más de nueve medicamentos de su hija en casa solo entra un sueldo piden ayuda pedimos eso una vivienda adaptada para nuestra hija porque lo necesita y la verdad que es algo que llevamos pidiendo hace tres años y no nos han hecho caso en 2021 41 agentes policiales se quitaron la vida fue el año más crítico desde que hay registro el año pasado en 2022 lo hicieron 28 de ellos estos son datos de toda España pero el gobierno de Canarias lleva a cabo una estrategia para prevenirlo dando formación a policías locales y autonómicos y de ello vamos a hablar ahora con el subcomisario portavoz del cuerpo general de la policía canaria Jesús González buenos días hola buenos días bueno cuando hablamos de estrés crónico suele ser por lo que ustedes han contado por lo que la policía cuenta también los distintos agentes suele ser una situación que padecen de manera habitual pero no sé si podríamos hablar de que es totalmente extendida por ejemplo los cuerpos es algo en el día a día en el Instituto Nacional de Estadística hay varias profesiones que son las que más sufren en nivel de estrés y una de ellas es la policía dicen que los enfermeros de urgencias es la primera pero bomberos junto con los policías le pongo un ejemplo dimos formación y esto es común a todos los cuerpos policiales se da formación de reanimación cardiopulmonar de un bebé y una carretera una TF5 pues hay un accidente de circulación y un bebé pues tiene una parada cardiopulmonar ese policía pues pudo hacer una reanimación cardiopulmonar con dos dedos que le enseñaron en un pequeño curso y pudo salvar ese bebé imagínese usted si ese bebé además no lo puede hacer y fallece además que ese policía tenga problemas también pues que tenga un problema de dinero que tenga problemas familiares con los hijos etcétera eso se puede juntar a la bar policial y es lo que puede desencadenar en una crisis una crisis suicida claro tienen ustedes una estimación de qué porcentaje más o menos de policías pueden necesitar apoyo psicológico no un porcentaje claro no tenemos lo que está claro afortunadamente en el cuerpo general que a donde pertenezco no ha habido un caso de suicidio afortunadamente hasta ahora pero eso no está que tengo que tomar medidas preventivas por ejemplo una medida preventiva que tenemos por decreto es que no se lleve un policía su arma a su casa es decir hay unas taquillas y entra de servicio pues cogerá su arma y la preparará y la entregará a finalizar el servicio porque la crisis suicida el momento vamos a dominarlo el momento cumbre dura muy poquito si alguien tiene que planificar o lleva planificado un suicidio durante meses semanas o incluso días meses o meses pues lo puedo hacer pero tomar la decisión es momentánea si alguien tiene una pistola justamente al lado pues puede ser una forma rápida de acabar con su vida entonces hay que hacer esa carga preventiva tenerlo al alcance siempre puede ser más complicado esas situaciones de estrés esa incluso intención a lo mejor de terminar con su vida llegan a ser comentadas con los compañeros o es algo que queda en el ámbito de la intimidad dicen los expertos sobre todo es un problema criminológico y aquí nos tiene mucho que hablar los expertos en psicología más que en psiquiatría es decir la psicología es la que trata de las conductas o sea psicología social o alguna de las ramas que tenga es decir el suicida dicen los expertos que siempre siempre lo comenta esas formas externas que tiene esos pequeños comentarios esos cambios de conducta son fundamentales de hecho la formación que han venido los grupos de psicólogos por el servicio de formación de la dirección general de subemergencias ha tratado eso en que poder los compañeros puedan detectar esa atención temprana esos signos de vulnerabilidad de esa persona que esté pasando en un mal momento que pueda llevar a alguna conducta suicida ¿hay cantidad suficiente de psicólogos para atender estas situaciones? Sí puede haber porque lo importante es la prevención y lo más importante en este tipo de casos es la formación es decir que una persona o un compañero sienta solo que aunque tenga problemas en el trabajo tenga problemas en su vida personal que pueda exteriorizarlo y como se cree erróneamente si se puede hablar de suicidio plenamente y abiertamente estamos viendo estamos viendo imágenes de una campaña que han puesto en marcha desde el área al que usted representa esa campaña ese vídeo también para concienciar para mentalizar de la importancia de la salud mental y sobre todo lo que usted está comentando de si se ven en un momento crítico en un momento de necesitar una atención psicológica al apoyo de los compañeros pues también ponerlo de manifiesto ¿no? Está claro esa campaña es una campaña dura pero es una campaña realista es como los accidentes de tráfico es una realidad que está ahí pues en el tema del suicidio está ahí vemos a un compañero da igual el cuerpo al que pertenezca a la labor policial sobre todo de calle de seguridad ciudadana de tratar el servicio diario día a día de apoyo de ayuda en accidentes de tener que ir a delitos graves delitos de sangre etcétera eso hace mella y si juntamos con problemas familiares o con problemas personales que tenga esa persona evidentemente hay que ponerse en ese lugar dicen los psicólogos que hay que ponerse en el lugar no con empatía porque la empatía si un médico tuviera una empatía ponerse en el lugar de los enfermos sentiría las enfermedades no podría curar pero si hay que tener empatía táctica lo llaman los criminólogos y los psicólogos es decir yo tengo que saber no sentir lo que siente esa persona pero si saber lo que piensa esa persona para poder ayudarla es decir en esa formación que nos dan nos hablan de dos conceptos fundamentales una el liderazgo compasivo que es aprender de los errores a la hora de ejercer la jerarquía dentro de los cuerpos policiales y sobre todo esa empatía táctica sobre saber ver qué piensa esa persona para poder ayudarla además de esas situaciones de estrés en las que el propio agente puede verse perjudicado ver digamos afectada a su salud mental ustedes también hay situaciones en las que se enfrentan pues a tentativas de suicidio de personas de la calle de ciudadanos de ciudadanas en esos casos ¿cómo se debe proceder? es fundamental el apoyo ha habido muchísimos casos de autolisis las llamadas son muchas en estos momentos para hacerlo una persona que quiere quitar su vida por ejemplo tirándose con un puente hay que trabajar el tema de la mediación el tema de la persuasión también el tema del diálogo policial es fundamental y ese curso está visto en dos fases el curso que nos dan en todas las escalas jerárquicas la atención temprana escuchar esas señales y poder ayudar en esos momentos de crisis eso es fundamental hablar en un tono amable ver esa conducta y poder transformarla en una conducta positiva es decir todos los comentarios que tienes que hacer en ese momento tienen que ser positivos no negativos y se puede hablar de suicidio en ese momento de forma positiva viendo que hay otras opciones para hacerlo el equipo de psicólogos ha hecho un trabajo muy arduo para esa formación y seguiremos haciéndola porque creo que creemos que tiene que haber una formación continua al respecto a la hora de divulgar de dar a conocer noticias relativas a suicidios a personas que se han quitado la vida los protocolos han ido cambiando hubo un tiempo en el que no se podía contar ahora parece que la Organización Mundial de la Salud recomienda que sí porque puede ayudar a evitarlos ¿qué protocolo siguen ustedes a la hora de notificar o no una noticia de estas características? En este nos tenemos que guiar de los departamentos de psicología y de criminología que son los expertos nos dicen que cuando hay que dar una mala noticia eso me remito a los accidentes de tráfico dicen que tiene que seguir en el momento es decir si hay un fallecido y un familiar se lo tenemos que decir en el momento y si puede ser cara a cara mejor es decir no postergar esa noticia o andar dando rodeos es contraproducente porque puede haber un efecto multiplicador en esas consecuencias que hay Pues Jesús González portavoz del Cuerpo General de la Policía Canaria gracias por habernos acompañado esta mañana Gracias a ustedes un placer Y este 11 de febrero este sábado se ha celebrado el Día Europeo del 112 un servicio que en Canarias ha resultado vital para la ciudadanía hoy por hoy sería impensable no disponer de este teléfono internacional y les vamos a mostrar un resumen de la dedicación y servicio del personal que compone este número de asistencia de la ciudad ¡Suscríbete al canal! Ya con 24 y tras más de una veintena de juicios, Guina cambió su vida. Comenzó a estudiar Derecho y hoy, ya licenciada, prepara las oposiciones para convertirse en jueza de manobres. Empecé a delinquir sobre los 14 años. A los 16 años tuve mi primer juicio. Mi madre me dijo, no hagas la cama, la haces después. Pasé dos años sin hacer la cama. Dos años que Guina pasó entre el Centro de Menores de Bahía Tavares y un hogar en Tenerife. Una experiencia que hoy define como dura y que fue el germen de su cambio. Fue una de las mejores experiencias de mi vida porque se hizo mi personalidad, me formé, me di cuenta que era lo que quería hacer con mi vida. Yo seguí delinquiendo una vez salí del Centro de Menores hasta los 24 años. Cuando tuve el último juicio, me perdonaron y yo dije, hasta aquí, ahora quiero estar en el otro lado, no puedo sentir este miedo cada vez que vengo a un juzgado. Y empecé a estudiar Derecho. Y hoy oposito a Judicatura para especializarme en menores. La rebeldía se mantiene. Para mí es el camino a la transformación y hoy que soy educadora en un centro de menores, siempre le digo que disfruten y aprovechen esa rebeldía, pero que la utilicen con fines positivos. Y les vamos a mostrar ahora el mayor espacio de robótica, realidad virtual, holografía y metaverso de toda Europa. Les hablamos de la sala futura en la que se puede encontrar el pasado, el presente y el futuro de esta especialidad. Allí se puede encontrar prácticamente de todo, desde el Museo del Robot hasta un espacio interactivo de tecnología en Ex Madrid. Nos vamos unos instantes a publicidad, pero antes les recordamos que en nuestro espacio dedicado a la moda, hoy estará con nosotros Nazaret Reyes del colectivo Isla Bonita Moda. Y además hoy conversaremos con los artífices del documental que recibió el premio del público en el festival Miradas DOC. Es la historia de varios migrantes que salieron de África para acabar durante meses retenidos en el campamento de las raíces en Tenerife. Pasan cinco minutos de las diez de la mañana. Seguimos en esta mañana de lunes con ustedes acompañándoles en Riguroso Directo. Vamos a repasar, a seguir repasando todos los temas que nos trae la actualidad y en el hierro de la mano de una joven profesora de lengua y literatura que lleva cinco años impartiendo la asignatura en la isla, vamos a conocer una curiosidad ortográfica. Es el fallo más común entre sus alumnos. ¿Sabrían decirnos cuál? Pues vean. Descubrimos cuál es la falta de ortografía que más se repite entre el alumnado arreño. Lo que está anotado ya en la pizarra, cometen mucho ese error, el del artículo de contracto, no lo hacen y lo más habitual es encontrarse en los exámenes o cualquier escrito de más él. Mi intuición o mi teoría es debido a la toponimia de la isla. Como los topónimos, por ejemplo, el hierro, el pinar, tienen el artículo en el nombre propio, pues el alumnado asimila ese error. Pero no se lleven a engaño. A pesar de este fallo, el pasado curso, los alumnos de lengua y literatura de Elies Garoé obtuvieron la segunda nota media más alta de toda la provincia occidental, rozando el 8,5 casi un punto por encima del resto de centros. Los lunes es tiempo de moda en Buenos Días, Canarias, y la firma de la que les vamos a hablar hoy piensa sobre todo en vestir a los jóvenes. Forma parte del colectivo Isla Bonita Moda y desde allí, desde La Palma, llega Nazaret Reyes. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, diseña sobre todo para la generación Z, ¿por qué? Sí, creo que me fijo mucho en ese sentido de individualidad que tiene la gente por la masiva aceleración que tenemos de información en las redes sociales y me gusta apostar por ese sentido de individualidad que quiere la gente, sobre todo los jóvenes que más utilizamos las redes sociales. ¿Cómo definirías tu marca? Pues yo creo que es un poco inusual, está llena de formas y de tejidos interesantes y eso es lo que me gusta que la gente se fije. La generación Z se define como aquella que está muy pegada a las nuevas tecnologías, nativos digitales prácticamente, yo no sé si esa afición o ese día a día marcado por las nuevas tecnologías, por las redes sociales, define también tus colecciones. Definitivamente me inspiro en todo lo que tenga que ver con la tecnología, los avances tecnológicos en cuanto a tejidos y las formas reinterpretadas a través de esa lente que es la que llamamos pues tecnología. Estamos viendo imágenes de una de tus colecciones, háblanos de ella. La colección se llama Fenómeno Artificial y está inspirada en la distorsión de las formas a través de fenómenos como huracanes y lluvias, yo me paraba mucho en la ventana a mirar cómo se distorsionaban esas formas y las quise trasladar a esta colección. Estamos viendo esas imágenes de plataneras y no puedo evitar pensar en el momento de la erupción y sobre todo, aunque el taller creo que lo tienes en el otro lado de la isla, en Santa Cruz de la Palma, no sé cómo afectó todo el proceso eructivo también a tus creaciones, a ese proceso. Yo creo que fue el momento devastador, sobre todo después de haber grabado en esa platanera, pero bueno, todo es traer de vuelta y seguir produciendo para traer de vuelta más gente a la isla y recuperarnos un poco. ¿Se puede vivir de la moda hoy en día? Sí, es mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero definitivamente sí, sobre todo por eso a través de las redes sociales, cada vez más sencillo exponerte de esa manera y vender tus piezas. Estamos viendo algunas imágenes como decía, pero también aquí en Plató tenemos un diseño de esa colección, no sé si nos lo puedes enseñar y describirnoslo. Sí, pues tenemos el poncho de Fenómeno Artificial. Si quieres puedes cogerlo así y enseñarlo. Este poncho está pensado para que sea multitalla y multiforma, básicamente puedes meter la cabeza y los brazos por donde tú quieras, tiene varios agujeros y está pensado para que sea una geometría muy simple, pocas costuras, me gusta mucho la sostenibilidad, así que este look pues creo que encapsula un poco ese pensamiento utilizando geometrías simples de manera un poco diferente a lo que sería el patronaje normal. Y también la comodidad, ¿no? La comodidad como por bandera. Totalmente, totalmente. Me gusta mucho que la gente se sienta bien en mis piezas. ¿A quién te diriges? ¿Cuál es tu público? Mi público es todas aquellas personas que quieran expresarse a través de la ropa y que resonan más o menos con lo que yo intento darles a ellos. Si te gustan mis piezas y te gusta mi marca, pues a esas personas a las que me dirijo. ¿Qué supuso para ti el ganar la Palma Fashion Talent? Pues fue un sueño que no sabía que tenía. Yo me presenté con súper pocas expectativas y ganar fue una pasada, no me lo creía. No me lo creía hasta mucho después. Me llama la atención eso de un sueño que no sabía que tenía. Sí, sí, porque yo a pesar de que me gusta mucho lo que hago, no pensé que se me iba a dar tan bien, supongo. ¿Qué hacías tú? Hasta que no te lo dices, no te lo crees. ¿Qué hacías tú en ese momento? Pues yo me acabo de graduar de la universidad y volví por la pandemia. Yo realmente me gustaba hacer desarrollo textil, más que diseño de moda, sobre todo con prendas de punto, pero también me encanta la moda y me encanta crear y ahora es todo lo que hago. Tú además te formaste fuera, pero decidiste volver, no es algo habitual, sobre todo en el mundo de la moda hay mucha gente que después de formarse pues experimenta un tiempo fuera de Canarias, de España. y bueno, tú has decidido volver a apostar por estar en la Tierra. Claro, fue interesante irme y vivir muchas cosas de ahí, te das cuenta de muchas cosas y aprendes mucho, pero al final creo que eso es conocimiento que es importante que también se dé aquí. A mí me gusta poner el conocimiento de fuera, en el contexto con lo que hago aquí y cómo puedo sacarle partido a través de mi tierra y donde soy. ¿Es necesario viajar con frecuencia para captar otras inspiraciones, ver cómo se trabaja en otras partes del mundo o ya las tecnologías, la digitalización a la que hacíamos mención al principio, lo pone mucho más fácil? No es necesario, pero es interesante, te da una perspectiva diferente que sí que puedes intentar apreciarla a través de las redes sociales, pero realmente nunca va a ser lo mismo, sobre todo en esta profesión que es muy hacer con tus manos y producir. Dices que tu moda está pensada para ver cómo resultaría en una fotografía de Instagram, de redes, me ha parecido muy curiosa esta parte. Sí, yo creo que ahora con todo lo de la inteligencia artificial, que estamos creando prendas a través de eso, la gente está llevando eso al extremo, es literalmente una pieza que ves online, pero no, a mí me gusta que mis piezas puedan verse en un momento capturadas y sea algo precioso, me gusta mucho eso. Durante una época eso de ser seguidor de la moda, de estar preocupado por las tendencias, por ir bien vestido y tal, ¿no era algo tan generalizado quizás como ahora? ¿Ayudan las redes también a democratizar la moda? Yo creo que sí, que tenemos tanta información, estamos consumiendo tan rápido, sobre todo a través de redes como TikTok e Instagram, que creo que eso nos crea inconscientemente un sentido de la individualidad, donde mientras más cosas vemos, más lo aceptamos y más queremos expresarnos como realmente somos. Creo que eso ayuda sobre todo a la diversidad, porque todos nos mostramos como somos ahí. Antes de despedirte, ¿en qué estás centrada ahora mismo, en qué estás trabajando en este momento? Pues estoy trabajando en la próxima colección, le quiero dar un enfoque más a los tejidos y a mi creación textil y mostrar pues lo que me gusta y como soy. Pues mucha suerte con esa colección, mucho éxito, Nazaré, gracias por habernos acompañado esta mañana. A ti, muchas gracias. Buenos días. Seguimos hablando de moda porque Devota y Lomba presenta su última colección en la madrileña Fuente de la Fama del arquitecto Rivera como inspiración. Una presentación, como pueden ver en las imágenes, en la que reivindica las piezas únicas y la sencillez como claves para construir un armario de prendas más longevas y también atemporales. Todo ello dentro de una jornada de Madrid es moda, donde también ha presentado sus creaciones la leonesa María La Fuente. Son muchos los jóvenes que esperan que llegue el fin de semana para disfrutar de los carnavales. Algunos lo harán por primera vez y principalmente para ellos la policía local de Santa Cruz de Tenerife está organizando unas jornadas para darles información y consejos. Unas charlas a María Herrera que comienzan justamente hoy. Buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Sí, son unas charlas que han comenzado ya desde las nueve y media de la mañana. Son muchos los jóvenes que están muy pendientes de esa información que tiene que dar la policía local sobre recomendaciones para llevar de la mejor forma posible esas fiestas de los carnavales, ese compromiso con la seguridad que tiene la policía y es lo que le hace llegar a estos jóvenes. participan durante toda esta semana, en esta jornada, 1.200 jóvenes de los diferentes centros educativos de la capital tinerfeña. Y para conocer con detalle esa información que se le está dando, vamos a hablar con Benito Forte, que es oficial y portavoz de la policía local de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Benito. Buenos días. Estabas dando esa charla, hace tan solo unos minutos, acabas de salir. Veíamos que se le daba esa información sobre los medios de transporte y esas ubicaciones de las diferentes paradas que tienen, ¿no? Efectivamente, esta charla que comienza con una información general sobre los distintos recursos, tanto sanitarios como de policiales que va a haber en el carnaval, que ellos conozcan dónde están esas ubicaciones. También que conozcan las ubicaciones de los transportes, ya que, como todos sabemos, en el cuadrilátero va a estar acotado el acceso con vehículos y, por lo tanto, tanto el tranvía como el autobús, como las guaguas y los taxis, van a tener paradas en los distintos sitios para que ellos sepan dónde dirigirse. Asimismo, le damos consejos generales sobre el estar siempre identificado, el saber a dónde se pueden dirigir, a dónde pueden llamar para solicitar algún recurso policial o sanitario. Importante también, ese hospital del carnaval, ¿dónde estará ese punto violeta? Efectivamente, entre otros recursos vamos a tener un punto violeta, donde el personal especializado va a estar dando información y asesorando ante posibles víctimas, de violencia de género o agresiones sexuales. Con respecto también a esos recursos que tienen en ese hospital, si nos remontamos al año 2020, veamos ese dato de la primera noche, 80 personas atendidas en el hospital del carnaval, esas consecuencias del alcohol, ellos son muy jóvenes, entre 14 y 17 años, pero sí que deben saberlo, ¿no? Esas consecuencias del alcohol y también de las drogas. Efectivamente, lo primero que nada es aconsejarles que no consuman ningún tipo de sustancias estupefacientes y por supuesto tampoco de bebidas alcohólicas, ellos son menores de edad, no pueden tomar, tienen prohibido tomar y que además se sepa que casi la mitad de las atenciones que se producen durante todo el carnaval en el hospital del carnaval son precisamente como consecuencia de los efectos del consumo del alcohol. Me llama también especialmente la atención ese uso de los teléfonos móviles que se pueden usar, pues podemos decirlo en este caso y por las fiestas, en positivo, ¿no? Los jóvenes, ¿qué uso pueden darle a su móvil? Efectivamente, una de las cosas más importantes es tener activada la localización. Es fundamental para nosotros, si algún joven se pierde o intenta ser localizado por sus padres o lo que sea, saber en todo momento dónde pueden estar. Para ello, nada mejor que activar esa localización en el móvil. También creemos que es importante que ellos hagan un buen uso en cuanto a qué mensajes, qué fotografías subo a las distintas redes sociales y ser conscientes de las consecuencias que puedan derivarse de un mal uso de eso. Muchas gracias, Benito, y a seguir con esa formación. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a aprovechar también para hablar con algunos de los alumnos, Marta. Vemos, por ejemplo, a Valeria, que ella es una alumna en este caso, y hoy tenemos aquí al Seif Chambéry. Buenos días, Valeria. Buenos días. Esa charla, esa introducción, cuéntanos qué les han explicado. Nos han explicado sobre la seguridad en los carnavales, los tipos de transportes que podemos usar y todo ese tipo de información. ¿Vas a salir, entiendo, en carnavales? Sí. ¿El primer año que vas a salir o ya has salido en otras ocasiones? No, el año pasado ya salí, pero siempre he salido con mis padres. ¿Este año con tus padres también o ya vas a salir sola? Ya voy a salir sola. El primer año sola, entonces, estas clases, esta formación, sí que es importante, ¿no? Sí, la verdad es que estoy prestando mucha atención para saber qué hago. Bueno, pues a seguir con esa formación y vamos a preguntarle también a Conrado Marta, que es del otro colegio que está en esta jornada, del Seif Escuelas Fías. Buenos días, Conrado. Buenos días. Bueno, importante. No sé si ha salido ya en carnavales solo, este año va a ser el primero. Bueno, el año pasado me di una vuelta con un par de amigos, pero nada, normalmente sí salgo con mis padres. ¿Este año también darás esa vuelta con tus amigos? Sí, espero que este año sea un poco más larga. ¿Cuántos años tienes? 15 años. Y esta formación que se le está dando, tomando nota, ¿en qué sentido? ¿Qué datos estás teniendo en cuenta? Bueno, sobre todo los puntos que nos están dando de dónde podemos acceder a ayuda policial o por si nos pasa algo, qué pasará, ¿sabes? Por si acaso, la inseguridad también, no estoy tomando nota de dónde puedo acudir para recibir ayuda. Bueno, pues a seguir con esa formación. Está comenzando, queda mucho por delante, así que a tomar nota. Sí, sí, sí. Gracias, Conrado. Nada, a ustedes. Pues Marta, ya conocemos esa información que nos decía Benito, el portavoz de la policía local. También estos alumnos de estos colegios de Santa Cruz de Tenerife que durante toda esta semana y hasta que salga el carnaval a la calle, pues van a recibir toda esta formación para unos carnavales seguros. Muchas gracias, María. Buenos días. Buenos días. Y de Tenerife nos vamos a lanzar a usted en directo para hablarles de un nuevo espacio de formación circense. Abre sus puertas en Arrecife y es un escenario para la creación y el entretenimiento de circo y teatro. Sara Duarte, muy buenos días. Llega como novedad a la capital de la isla. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Así es. Y lo hace para todas las edades. Sí, es cierto que ahora por el horario en el que estamos tenemos usuarios adultos, pero también niños de hasta tres años. Y aquí podrán, como comentas, formarse y aprender sobre diferentes artes plásticas. Ahora nos lo va a contar Marta Anistal, directora de este espacio. Buenos días, Marta. Cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Hola, buenos días. Estamos en Guanire Circo, que es un espacio para la formación, creación, entrenamiento de circo y de otras artes. Tenemos bastante más actividades también. De hecho, ahora lo que estamos viendo justamente es cómo entrenan este tipo de artes. ¿Qué estamos viendo exactamente? Sí, esto es la clase de aéreos de circo. Aquí tenemos las telas aéreas, luego también tenemos cuerda, aro aéreo y trapecio fijo. Se inauguraron hace poco, hace un par de semanas. ¿Cómo se han desarrollado estos primeros días abiertos? Pues estos primeros días estamos haciendo talleres para que la gente pruebe, la gente que no ha probado todavía pruebe en la actividad. Porque, bueno, ya habían alumnos que venían de antes conmigo, de clases conmigo y mucha gente pues que tiene ganas de probar. Entonces, eso, estamos haciendo talleres sueltos, todavía no hemos retomado el ritmo de las clases habituales, ¿no? Y además lo que estamos viendo que es para todas las edades. Para todas las edades, si tenemos una clase para niños de tres años, acompañados de tres, cuatro años, de un adulto, una adulta, que es una clase conjunta, niño-adulto, muy divertida, muy dinámica. Y luego también tenemos para niños de cinco, ocho años, luego de más de ocho años hasta adolescentes y luego para adultos también. Que podemos salir de los típicos deportes tradicionales para los más jóvenes. Y hay quienes lo hacen como joven, pero también de manera profesional. Sí, mucha gente pues se dedica de manera profesional, yo por ejemplo, y hay unos cuantos artistas en la isla también, muy buenos, hay mucho talento aquí. Y luego entre los alumnos también hay gente pues que la mayoría de la gente que viene es como joven, pero luego hay unos cuantos que también se quieren dedicar profesionalmente. Marta, ¿y qué puede aportar esto al panorama cultural de la isla? Pues se hace, de cierta manera, pues es un apoyo, por ejemplo, a los artistas profesionales para poder tener espacios de creación y de entrenamiento. Y luego, por otro lado, pues se hace cantera, que es muy necesaria, se da formación a gente que posiblemente en el futuro enriquecerán el panorama cultural de la isla. Bueno, y está enriqueciendo también el panorama formativo cultural de la isla. Y donde, porque no sé si habrá algún tipo de exhibición a final del curso lectivo, no sé si podremos verles en acción, aparte de lo que ya lo estamos haciendo por la tele. Sí, eso espero, que al final del curso organizaremos una muestra donde la gente podrá ver pues toda la evolución de estos artistazos y artistas acróbatas. Muchas gracias Marta. Vamos a aprovechar y vamos a preguntarle a Vanessa, que la vemos aquí reírse, ¿qué le parece poder contar con este espacio si todavía tiene aire? ¿Qué le parece poder contar con un espacio como este en la capital de Lanzarote? Pues creo que es un espacio estupendo y maravilloso, porque aparte de hacer, de probar el circo, que es súper guay, lo recomiendo, hace un montón de deporte también, te mantiene súper fuerte físicamente también. Muchísimas gracias Vanessa. Pues lo estamos viendo, si alguien tiene curiosidad, si alguien quiere aprender, si alguien quiere ver, puede venirse aquí a este nuevo espacio que ha nacido en la capital de Lanzarote a aprender, formarse y enriquecer de este modo el panorama cultural de la isla. Muchas gracias Sara, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Radio, todo eso, ya verán cuántas preguntas nos gusta hacerles. Nos lo pueden contar. Esa es la señal que nos llega en directo de nuestra compañía María Doménez, que hasta ahora estamos escuchando y viendo también una más una. La tecnología permite que nos colemos en las ondas y podamos ver la magia de la radio en directo. Y hasta ahora queremos saludar también a Miguel Guedes, que es director de Canarias Radio. Felicidades Miguel por este día. Gracias, felicidades a todos y sobre todo a la audiencia. La de la tele también, la de la tele también. Estábamos hablando de que las nuevas tecnologías han hecho que modifiquemos nuestra manera de informarnos, pero la radio sigue ahí impasible a los cambios y siempre siendo una compañera fiel, ¿verdad? Totalmente. Bueno, yo me estaba acordando antes de cuál fue mi primera conexión con la radio. Yo recuerdo, podría ser de unos ocho años cuando en casa, cuando venía mi abuela, le gustaba escuchar la radionovela de entonces, ¿no? Recuerdo aquellas tardes cálidas de verano y escuchando esa radionovela a través de la radio porque la ponía en alto volumen porque quería que se escuchara en toda la casa. Ella se movía por toda la casa ayudando y la escuchaba. Y luego recordaba que yo empecé a tener contacto directo con la radio, más directo todavía, por las noches porque me gustaba mucho escucharlo, sobre todo la radio deportiva. Y debería tener unos diez años. En aquella época yo escuchaba la radio a través de un radio magnetofón de estos que eran grandísimos. Lo ponía debajo de la almohada y recuerdo de despertarme. Me quedaba dormido y despertarme con un dolor tremendo de cuello, ¿no? Así que la radio, aparte de acompañarme, ya dejaba su huella, ¿no? O sea que sí, yo creo que es un medio, siempre lo digo, muy agradecido. Es gratuito para la gente, es muy barato para la inversión y no ha cambiado ese concepto durante tanto tiempo. Sobre todo nos acompaña porque permite que podemos hacer cosas a la vez que escuchar la radio, como trabajar o como conducir o hacer footing o caminar o pasear. ¿Y cuál dirías, Miguel, que es el secreto de su éxito para que tantas y tantas personas, como tú decías, vayan con ella a todos lados, esa fidelidad? Yo creo que tiene que ver con que la radio es tremendamente generosa, no te pide nada a cambio, solo te ofrece cosas, ¿no? Y entonces creo que eso el oyente, el clásico de toda la vida, el oyente, la oyente de la radio ha hecho que permanezca fiel y también hace que se incorporen nuevos perfiles a esa audiencia. Ahora se habla mucho de los podcasts o la radio a la carta, eso que permite escuchar un programa cuando quiere quien está al otro lado, no cuando quiere la propia radio. Hasta en eso la radio ha pensado, de manera que es tremendamente generosa y eso siempre se suele traducir en una fidelidad fuera de toda duda. Pues Miguel, un beso enorme, muchas felicidades para todos los compañeros y las compañeras de Canarias Radio, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y más cosas, de entre las cintas que se pudieron ver en el Festival Miradas Dog celebrado hace unos días, hay una que recibió el premio del público. Narra la historia de varios migrantes que salieron de África para acabar durante meses retenidos en el campamento de las raíces en Tenerife. Ellos denunciaron las condiciones del mismo y a través de ese documental del que estamos hablando se quiso darles voz. Hoy están con nosotros su directora, Paula Bilbao, y el director de fotografía, Omar Caballero, muy buenos días. Buenos días, Marta. Bueno, Inshallah, si Dios quiere, es el título de ese documental. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de Inshallah? Pues Inshallah es una voz que oíamos muchas veces durante nuestra estancia en el campamento y en realidad es una palabra que en árabe quiere decir si Dios quiere o se podría traducir como nuestro ojalá. Y es un poco la unión que tienen todas estas culturas, que es esta fe por llegar y por hacer este viaje y por llegar hasta Europa como ellos desean llegar. Y si no tuvieran esta fe probablemente no se moverían de la misma manera. Para que los espectadores sepan de lo que estamos hablando, si les parece, enseguida te saludo también, Omar. Vamos a ver un poquito, un fragmento de ese documental. Bueno, ¿en qué momento se dan cuenta ustedes de que quieren contar esta historia? ¿Cuál es el punto de inflexión? Porque hemos visto un momento muy concreto de ese periodo, de esa época en la que los migrantes sobre todo denunciaban malas condiciones en el campamento de las raíces. Ellos establecen, como podemos ver ahí en esas imágenes, un campamento paralelo en el exterior. ¿Cuándo ustedes se dan cuenta de esto lo tenemos que contar? Bueno, una de las principales razones que nos llevó a nosotros a querer acercarnos a denunciar esto fue a raíz de todo ese clima de odio que estaba surgiendo hacia los migrantes después de lo que pasó en el puerto de Arguineguín y cuando colocaron a los migrantes en los hoteles. Este tipo de situaciones que cuando estabas caminando por la calle le escuchabas a vecinos de aquí de la laguna, por ejemplo, un tipo de mensajes así racistas. Digamos que este tipo de cosas nos llevó a querer acercarnos al campamento y una vez ya dentro de este campamento, tras ver las condiciones en las que se encontraban, pues quisimos hacer lo que estaba dentro de nuestra mano para invitar a los espectadores a que reflexionen sobre esta realidad que tenemos tan cerca. ¿Y cómo es ese momento en el que ustedes llegan a ese campamento y les cuentan de alguna manera que quieren grabar lo que está sucediendo? Pues la verdad es que nos encontramos, hay un cierto pudor por parte de ellos porque al final es la valentía de contar una realidad que es muy incómoda y nos encontramos con una situación al principio un tanto peculiar, en tanto en cuanto a ellos les costaba bastante exponerse de esta manera tan explícita, contando las condiciones tan complicadas en las que estaban, pero también nos encontramos con una situación que en ese momento era una situación que se tornaba bastante particular, pues ellos llevaban como cuatro meses de espera, con lo cual había un poco una sensación y una necesidad de contar y de reclamar esta situación en la que estaban viviendo. Así que hubo un porcentaje de ellos que tenían ganas de contar esta historia, así que cuando se las planteamos no fue tan complejo que quisieran participar y exponerse de esta manera. Hablamos de varias personas en las que ustedes centran la historia, Mojá, Abadir, Mosta, ¿hay alguna que les margara de manera especial? Hombre, yo creo que ambos podríamos responder lo mismo, ¿no? Hay uno en particular que es Mohamed, que bueno, quizá porque era menor, tuvo una cercanía mayor con nosotros, es un chaval de Gambia que vino con sus amigos, tenía 15 años en ese momento, y bueno, pues conocer a Mohamed, que además es una historia súper compleja, porque se fue caminando desde Gambia y llegó hasta Senegal con sus amigos y cogieron un barco sin tener dinero e hizo una travesía de casi 11 días perdiendo amigos por el camino, pues creo que fue una de las historias que más nos golpeó seguramente y una de las personas con las que más amistad hemos hecho, yo creo que Omar podría decir un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además ustedes ruedan este documental, creo, con solo dos cámaras, eso me imagino que le imprime una complejidad mayor. No, grabamos con una sola cámara. Una sola cámara. Sí, éramos un equipo muy reducido, ¿no? Básicamente un sonidista, Paula dirigiendo y yo con la cámara. Entonces, bueno, todo esto era complejo, nos dio mucha complejidad a la hora de editar ciertas secuencias en las que no teníamos un corte, claro, si estábamos grabando algo, digamos, de continuado, pero a la vez nos aportó una cierta flexibilidad a la hora de movernos dentro del campamento, ¿no? Podíamos acudir en cualquier momento a una situación que estaba ocurriendo e ir cambiando y adaptándonos durante todo este tiempo que estuvimos grabando. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de todo aquello? Algo que les marcara de manera especial. Hemos hablado del caso de este chico de Mohamed, pero me imagino que es una experiencia que ustedes se llevan también en la mochila, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor a la pregunta de qué fue lo que más nos marcó o cuál fue la mayor dificultad, yo creo que ha sido convivir esa parte profesional con esta parte personal, porque una vez te introduces un poco en esta historia y entiendes en qué situación se encuentran y elaboras un poco toda esta situación solidaria, se empieza a complejizar el asunto porque empiezas a entender cómo funcionan las instituciones, empiezas a entender hasta dónde puedes llegar, empiezas a entender la relatividad de la justicia en este tipo de cosas y esto hay que añadirle que estamos intentando elaborar una historia para poder generar una denuncia, con lo cual la dificultad es la propia situación, yo creo, un poco, ¿no? Además, tú doy personas sin un guión, sin una persona que esté haciendo preguntas, porque muchas veces cuando vemos documentales, pues hay alguien narrando o hay alguien formulando preguntas al protagonista, ¿no? En este caso no es así. No, no sé si tú quieres hablar un poco de esto, pero... Bueno, básicamente elegimos este formato, ¿no? Para salirnos un poco del formato habitual de documental con testimonios a cámara, pues precisamente por contar esa verdad que pudimos reflejar de cómo era un día a día dentro de la vida de un campamento, ¿no? Por medio de la interacción entre los propios protagonistas, pues conseguimos retratar este día a día. Paula, antes de terminar, ha sido tu primera película documental como directora, han estado vinculadas ustedes al mundo del cine, de la ficción, ¿ahora qué? ¿Qué proyecto hay por delante? No sé si tienes ya algo en mente. Pues ahora mismo lo primero y principal es darle un poco de exposición a esta película, cuyo fin al final es acercar esta realidad a cuanto más gente mejor. Y ahora mismo estamos concentrados en tener una buena exhibición, una buena distribución, y bueno, también está la maquinaria funcionando para que en el futuro esto no quede aquí y sigamos elaborando historias que interesen a la gente. Bueno, pues enhorabuena a los dos por este trabajo, enhorabuena por ese premio del público y que siga cosechando éxito. Pues muchísimas gracias. El periodista Luis Socorro ha presentado en La Gomera su libro Amasiges de Canarias, historia de una cultura. Realizó para él 16 viajes por las islas con el objetivo de conocer en profundidad los yacimientos arqueológicos más relevantes. Esta es la primera investigación periodística que aborda el poblamiento de Canarias desde su origen hasta la conquista. El origen de este encargo fue dirigir una serie documental. La frena la pandemia y entonces tuve dos años para investigar y documentarme bien con los principales científicos que tenemos en el archipiélago. Y hice un reportaje de 11 capítulos que se publicó a nivel nacional. La clave de este libro es que está redactado como un periodista en un lenguaje muy directo. Aquí salen testimonios e investigaciones de 57 científicos. ¿Por qué ha tenido éxito este libro? Porque jamás se había hecho una compilación de las últimas investigaciones científicas. Aparte de poner en cuestión sobre la mesa las diversas teorías sobre el poblamiento de Canarias entendido como asentamiento y posterior creación de una sociedad, también nos hemos trabajado en las muchas certezas que hay sobre el legado de los indígenas, de los primeros pobladores de nuestra tierra. El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria ya ha coronado a su primera reina, Manuela Teno Nevado, ha sido elegida Gran Dama del Estudio 54 con su sinfonía, con su fantasía, Sinfonía Española diseñada por Alberto Santana. Tras meses de trabajo, nervio e ilusión contenida, finalmente se revelaron algunos de los secretos mejor guardados hasta el momento. El broche final al primer gran fin de semana del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria lo puso la coronación de la nueva Gran Dama. Manuel Ateno se hace así con el cetro que le reconoce como primera soberana del Carnaval, luciendo una fantasía diseñada por los Albertos bajo el nombre de Sinfonía Española. Diseños muy diversos que esta edición han rendido tributo a dioses, el amor, la música o la naturaleza, en una gala en la que las fantasías convivieron con las murgas, drags, conciertos y un merecido homenaje a grandes artífices de la historia del Carnaval. Son los ciudadanos de las Palmas de Gran Canaria los que hacen grande el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. En la gran noche de las mayores, las siete aspirantes conquistaron el escenario de Santa Catalina, volviendo a demostrar que la ilusión por el Carnaval solo puede ir a más con los años. Pues ya nos atiende en esta mañana Manuela Ateno, buenos días. Hola, muy buenos días. Y muchas felicidades por esa coronación. Muchísimas gracias. ¿Qué siente una cuando escuchas un hombre? Pues la verdad que en ese momento uno se queda como en shock, ¿no? Y me preguntaban, ¿qué sientes ahora al ser coronada? Pues la verdad que ahora mismo no sé lo que siento, hoy ya sí. Es impresionante todas las sensaciones que se viven en pocos segundos. Vamos a ver de nuevo ese momento de la coronación en el que tu fantasía ha sido elegida como la mejor de la noche. Sinfonía española, ¿qué hay detrás de ese nombre? ¿Nos lo podemos imaginar? Detrás, no lo sé, detrás de este nombre lo que hay son situaciones que se iban uniendo. Manuela Ateno Nevado. Con un diseño de Alberto Santana Jiménez y Universo Gran Canaria con la fantasía Sinfonía Española. Pues como decía, son situaciones que se han ido sumando a lo largo de unos cuantos años y que por culpa de la pandemia no se pudo realizar. Después estuve esperando con este sueño y cuando llegué al concejal de cultura del ayuntamiento de Galdar y les puse mi proyecto, pues le pareció muy bueno y él se puso en contacto con los diseñadores y entre unos y otros pues elaboramos lo que salió ayer, lo que se vio. Es decir, que la propuesta parte de ti. Sí, la música y el diseño, un diseño inicial que luego ya los diseñadores pues ya lo adaptaron. ¿Y por qué eliges esa temática? Pues elegí el tema de Queen, del álbum de Inuendo, porque yo quería presentar un traje flamenco y con la música esa parte aflamencada que tiene Inuendo. Entonces, claro, como se necesita más tiempo de música para poder estar en el escenario, pues metimos al principio otro poquito de la banda de Queen, lo mezclamos con Inuendo, continuamos con el EO y luego terminamos con el himno del carnaval de este año de Cristina Ramos. ¿Y qué tal la experiencia, Manuela? Porque hay que decir que hablamos de gran dama, pero es que tú eres muy joven. Bueno, muchas gracias, tengo 63 años y la verdad que mover el traje cuesta, cuesta mucho, pero se hizo con muchísima ilusión y para adelante. Cuando uno pisa el escenario ya se olvida todo. ¿Hace falta mucho entrenamiento, Manuela? Mucho entrenamiento no, la verdad, yo no sé, hoy me preguntaban que cuántas horas he estado ensayando. No sé, yo creo que si llegamos a 6, la cosa es estar bien anclada y tirar. Y además te vemos luciéndose traje con muchísima gracia, con mucho salero, ¿eh? Gracias, sí, hombre, el flamenco me gusta mucho. ¿Y eres carnavalera también? ¿Suele salir? ¿Te disfraza? Antes más que ahora. A ver, esperemos que este año y ya que se ha terminado todo, podamos salir más veces. ¿Y qué te han dicho las personas que te conocen, tu entorno, tu familia, tus amigos, después de esa victoria, alzarte con ese cetro? Estaban asombrados con el traje, porque claro, no es un traje habitual de lo que llaman la galleta con plumas. Este traje estaba confeccionado en parte a la antigua usanza, con máquina de coser. Se han utilizado 150 metros de galón, de tela para hacer los volantes, también una barbaridad. Y hayan estado Albi, Paqui, la modista, y confeccionándolo todo. Y luego el resto del equipo de los señores Alberto, pues pegando ahí lentejuelas, galones, de todo. La peineta, que era preciosa. Esa la hizo Jonay. Muy bonito. Pues muchísimas felicidades por haber obtenido ese reconocimiento y ahora a disfrutar del carnaval. Gracias por habernos atendido esta mañana. Vale. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Y el municipio Palmero de los Llanos de Aridane celebró este fin de semana las galas de elección de las fantasías del carnaval. El sábado en la gala infantil, el cetro fue a parar a manos de Martina Molina, con la fantasía a recoger, a colocar cada cosita en su lugar de diseños Melian. Ya el domingo fue el turno de las candidatas adultas y con la ganadora y el diseñador se encuentran en el recinto carnavalero Javier Sánchez. Javi, buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. ¿Cómo se vio en su momento además con un recinto hoy vacío pero que ya estaba a rebosar además? Pues súper emocionada, una ilusión increíble sobre todo de presentarme con mi diseñador y amigo Eliezer y una noche increíble. Bueno, cuéntanos algo de ese diseño porque han trabajado mucho tiempo en él, aunque el tiempo se recortó este año. Sí, empezamos a trabajar desde que terminó en verano el otro carnaval y súper emocionados del trabajo y súper satisfechos. Bueno, tú pedías algo en particular, ¿no? Me lo decías ahora hace un momento. Tenías unas peticiones muy especiales para este traje. Sí, que el traje fuera grande y sobre todo que brillase. ¿Y por qué representaba esa heredera de Adidane? ¿Qué es lo que representaba ese nombre para ese traje? Pues la mujer llanense y yo soy bagañeta y pues un mezcle ahí de mujeres, sí, de todo el valle. Mujeres del valle Adidane, nosotros tenemos también al diseñador, Eliezer Hernández. Bueno, Eliezer, la verdad es que estás un poquito tocado por la varita mágica porque el año pasado, en agosto, te presentabas a la gala infantil, ganabas. Este año te presentas a la gala adulta, bueno, y también te llevas premio. La verdad que sí, muy contento de que valoran el trabajo y la verdad súper orgulloso. Bueno, cuéntanos algo más de ese diseño que tú has sido el responsable principal. Lo que ella decía, ella quería un traje grande que brillase y queríamos mezclar un poco Tazacorte y Los Llanos y formar la heredera de Adidane. Es un homenaje a ella y a todas las mujeres del valle. Bueno, ¿y cómo has vivido todos estos meses? Porque claro, evidentemente el trabajo ha tenido que ser muy, muy intenso. Bastante, bastante trabajo, bastante sacrificio, pero bueno, lo hemos llevado a cabo. Tenemos un equipo magnífico y queremos dar las gracias desde aquí a todos por el granito de arena que han apoyado todos. Bueno, ¿y cómo se vive encima del escenario? Ya, evidentemente, ha mostrado que estamos muy nerviosos, pero detrás del escenario, ¿cómo se vive una jornada como la de ayer? Muchos nervios, muchas emociones, sobre todo emociones, pero increíble, increíble todo. Todo el momento es maravilloso, es mágico. Y cuando ese momento de esa entrega de ese cetro, me imagino que lo vives un poco también como tuyo, ¿no? Evidentemente. Sí, la verdad que sí, estás un poco en me lo creo, no me lo creo, pero todavía a día de hoy no me lo creo, no me lo creo, pero bueno. Muchas gracias a Eliezer Hernández, el diseñador de este Heredera de Irán y también, evidentemente, a Laura Costa, la que será reina. Y fue reina desde anoche en esta gala adulta, gala de fantasía adulta de este carnaval de los Heredera de Irán, que va a continuar esta tarde. Tenemos la gala de Gran Dama, hay tres candidatas para esta edición de 2023, aquí nuevamente, en esta plaza Juan Pablo II, a partir de las 7 de la tarde. Muchas gracias, Javi, y enhorabuena también para la reina. Buenos días. Y de los llanos de Aridane a Santa Cruz de la Palma, porque hoy darán comienzo los carnavales de la capital palmera con la apertura de la exposición El Indiano. Es un recorrido por parte de la historia palmera que dio origen a la fiesta. La muestra recoge pasajes de barco de los que dejaban la palma para hacer las Américas, y también alimentos que traían los retornados, los tradicionales trapiches de tabaco y la vestimenta de la época. Es una muestra que podrán visitar hasta el 27 de febrero. La música lírica fue anoche la protagonista en el carnaval chicharrero de la mano de las rondallas. La unión artística al cabo revalidó el liderazgo al alzarse con el primer premio de interpretación. Sus exquisitas voces Y un excelente empaste musical revalidó su liderazgo en el concurso de rondallas. La unión artística al cabo. Tras haber ganado en la pasada edición, el cabo se alzó anoche con el primer premio de interpretación. Trabajo de año tras año, año tras año, vamos, tiene su resultado y el resultado es este. Yo estoy súper contentísimo. Un esfuerzo que además los hizo merecedores del galardón de Pulso y Púa. Las Valkirias arrasaron en el concurso con un segundo de interpretación, el primero de presentación al mejor disfraz y el premio Faustino Torres al mejor arreglo musical. La verdad que vamos cargaditas de premios. Contentísima, la verdad. La respuesta del público ha sido súper bonita para nosotras. Y estamos encantadas. La cosa no quedó ahí. Vicky López... ...se alzó con el premio al mejor solista del encuentro. No me lo esperaba. Yo sé que esto es un clásico, pero hay tantas compañeras y tantos compañeros que hacen trabajos excelentes como solistas que hacen trabajos excelentes como solistas. El apartado de interpretación se cerró con un tercero para Orfeón La Paz y un accessit para Sociedad Mammels. Todo ello en uno de los encuentros más tradicionales y genuinos de la fiesta chicharrera. Y esta noche se celebra la primera de las tres fases previas previstas del concurso de Murgas del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. En total participan 19 Murgas y la primera en actuar de las siete que lo harán hoy es Los Trapazones. Con ellos está Luis Muro. Luis, buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. La verdad es que, bueno, no puedo evitar la sonrisa porque siempre que me subo a este escenario, cada carnaval, me siento un auténtico privilegiado. Aquí está la efervescencia. Los últimos preparativos preparando esa primera fase que comienza a las ocho y media, esa primera fase del concurso de Murgas, que como tú decías, los primeros en actuar serán Los Trapazones. Y con el presidente de La Murga, Los Trapazones, nos encontramos. Juan Hormiga. Juan, buenos días. Buenos días. Bueno, supongo que habrá nervios en la barriga. ¿Cómo lo vive? Sí, sí. Desde ayer estamos ya con el cosquilleo ese de que ya llega el momento y estamos con muchas ganas. ¿Cómo ves el escenario? Bonito, bonito. Desde noche se ve más bonito todavía. La verdad que está guapo. Ya por fin un carnaval después de la pandemia sin ningún tipo de restricción. Se vive, imagino que habrá muchas ganas. Sí, sí. Después de dos años inactivos volver. Es una ilusión terrible que tenemos todos y con muchas ganas de ver a la gente, de ver al público y enseñar todo el trabajo que hemos preparado durante estos meses. Y eso de ser los primeros, ¿cómo lo lleva? Bien. Es un puesto. Como otro cualquiera. Un puesto como otro cualquiera. Y lo importante es mostrar el trabajo y que el público lo reciba bien y ya está. Listo. Imagino que, claro, todas esas letras, todo eso, eso lleva muchísimo tiempo. A veces no se conoce el trabajo que tiene detrás de la Murga, la ves aquí actuar, pero eso tiene un trabajo terrible detrás. Sí, sí. Tiene sus horitas detrás. Como todo el mundo sabe, el tema Murga no es como antiguamente. Todo se ha modernizado un poco, se ha profesionalizado y requiere tiempo. Y por fin va a caer ese primero, Juan. Dios te oiga. Dios te oiga. Dios te oiga. Ojalá que todo... Porque ustedes lo han estado rondando, ¿eh? Rondando, rondando. Ojalá acabe con el número que empezamos. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Pero porque no nos han... Evidentemente no nos van a traer el disfraz completo, pero sí tenemos una muestra, el gorro, del disfraz que, bueno, así a primera imagen, Marco, me da la sensación de que es vikingo, ¿no? Un vikingo, un vikingo. Aquí, si quieres, me lo pongo para que lo vea mejor. Ahí está. Oye, está bien. Imaginamos que el resto del traje va a ser espectacular, ¿eh? El traje es muy bonito, la verdad que se han lucido los costureros este año. Mira, ¿a ti qué te parece eso de ser el primero? A mí tampoco me importa ser el primero. Así te lo quitas de encima y ya esperas tranquilito hasta que todo acabe. Muchísimas gracias, Marco. También otro de los miembros que ha venido hasta aquí, Ramón Fleita. Ramón, buenos días. Buenos días. Todos los miembros de Trapazones. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo estás viviendo esta vuelta al carnaval con normalidad? Como dijo Juan anteriormente, con los nervios esos, que el día que no nos den nervios será el día que tengamos que colgar la trompeta. Y con muchas ganas, muchas ganas de volver a pisar el parque, muchas ganas de mostrar el trabajo y de ver la acogida que tienen la gente. Muchísimas gracias a Ramón, a Marco y a Juan. Tres miembros de la murga Los Trapazones, que son los primeros que actúan esta noche en la primera fase de ese concurso de murgas del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Que voy a hacer un repaso a las siete murgas que actúan esta noche. Son Trapazones, Golisñonas, Los Chachotú, Melindroso, Tuitis, Lady Chancleta y Los Gambusinos, que fueron los que ganaron el primer premio de interpretación el año pasado. Estamos listos para disfrutar esta noche. Bueno, pues que así sea y mucha suerte para todas ellas, Luis. Ya a la próxima, los nombres sin mirar el papel. Es verdad, de memoria me los tengo que aprender, sí. Buenos días. Vale, buenos días. Y la capital gomera ya tiene reina infantil del Carnaval. Y de la ocasión para la niña, Sofía Clemente García. Dedicados a los años 60, los carnavales de San Sebastián de la Gomera ya tienen a su primera reina. Este domingo tuvo lugar la primera de las tres galas previstas y en los próximos días se conocerán también las ganadoras de la reina adulta y la reina de la tercera edad. Además, este fin de semana en la Plaza de las Américas fue el turno para una nueva edición del Festival de Murgas que contó con trick-tracks como Murga Invitada, acompañado de las Guasonas de la Lomada y las Extraordinarias de Hermigua. Dejamos de lado el carnaval y miramos a las noticias curiosas. Hoy la protagonista es la feria. Unas 9.000 personas han dado cita en Love Jam, Madrid, la mayor feria de lanas de Europa, que cuenta con 8.000 metros cuadrados de exposición, cerca de un centenar de stands, 30 talleres y numerosas actividades para los amantes del ganchillo, el punto y el macramé. En esta otra, la Feria de la Leche de Ruylova, han acogido una curiosa competición. ¿Quién es más rápido extrayendo leche de vaca? ¿La máquina o el hombre? Pues parecía imposible, pero ganó el hombre. Consiguió sacar 25 litros en menos de 20 minutos. Y hambre no han pasado los asistentes a la última feria del embutido que se ha celebrado en la localidad valenciana de Requena, ya que no solo han podido disfrutar de los embutidos, sino también del vino, del queso y muchos más productos valencianos. Fíjense en estas piezas. Están consideradas auténticas obras de arte. Son los encajes de bolillos realizados por manos expertas que se dan cita una vez al año en el encuentro de bolillos de la localidad madrileña de Valdemorillo. Más de 300 encajeras demostraron su buen hacer, desciendo cuadros y trenzas, broches o abanicos, que posteriormente serán expuestos en una gala abierta al público. Espacio para compartir y potenciar talento de la juventud. Con ese espíritu, un grupo de jóvenes de La Palma han creado el colectivo Arrancadilla Cultural, estos días celebra su quinta edición con un espíritu que pone en valor la necesidad de darle visibilidad al colectivo LGTBI. Los Llanos de Aridane acoge el quinto encuentro Arrancadilla Cultural. Es un evento que pretende juntar a la juventud de La Palma y de las islas de Canarias. Ofrecer un espacio donde nos podamos juntar, podamos compartir, visibilizar un poco el trabajo que hacen artistas y todo tipo de jóvenes. Este encuentro además ha contado con la participación del colectivo LGTBI de La Palma. Esto es un poco una respuesta a todo ese odio que hemos estado recibiendo durante estos dos, tres últimos años después de la pandemia, que ha sido abrumador para muchas personas de la isla. Es una forma de unirnos todas y decir, sí, llámanos maricas, porque es que es lo que somos. Fuera, ven en mi casa, suéltame las manos. Estamos totalmente orgullosos. Al fin y al cabo creemos que La Palma es una isla diversa por definición, diversa de cultura, diversas identidades, diversas orientaciones. Y si no lo celebramos nosotros, ¿quién lo va a celebrar? Arrancadilla Cultural promete seguir dándole el lugar que se merece a los jóvenes isleños. Y el colectivo de artistas de Tegueste en Tenerife cumple sus bodas de plata. Por eso visitamos el municipio para conocer parte de su obra y a los artistas que están detrás de ella. El colectivo de artistas de Tegueste cumple 25 años. Durante este tiempo, algunos han dejado los pinceles, pero otros no olvidaron nunca la vocación artística. Este espacio está dedicado justo a los comienzos. Cada artista tiene su forma de expresar la realidad que siente. Pero aquí digamos que lo que siempre he trabajado mucho era el color. Y ahora acompáñame al fondo de la sala que nos dan las obras más actuales. Y aquí se veía un poco la evolución de lo que es el colectivo a lo largo de los 25 años, la gente que ha seguido pintando. Aquí tenemos incluso a algunos licenciados en Bellas Artes ya. Creo que en lo cotidiano hay belleza. Lo más cercano creo que es lo más bello. Por eso también relacionar esa belleza con el cuidado de nuestro entorno. Mis obras siempre son con muchos reflejos. Siempre me ha gustado mostrar la abundancia de la sociedad nuestra. Un colectivo que hace red para que los artistas locales logren alcanzar el más alto de los objetivos. Y hoy nos vamos a despedir con una muestra de uno de los fotógrafos más fructíferos del siglo XX. La exposición de Ten Brutou de Robert Duanou reúne medio centenar de fotografías que el artista hizo entre 1934 y 1971. Entre ellas la copia del famoso beso de una pareja en París. La Galería Fotonostrum de Barcelona muestra 50 fotografías de este autor del que se han reunido más de 450 negativos. Con estas instantáneas les dejamos hasta mañana. Sean felices. La Galería Fotonostrum de Barcelona muestra. La Galería Fotonostrum de Barcelona muestra.